Hola, está apretando el botón que no era. Muy buenas tardes a todos y a todas. A ver si podemos ecualizar un poquito la cuestión para que coja... Es que padezco el Darth Vader. ¿Hola? Bueno, vamos a empezar con el pleno del mes de febrero de la Junta de Retiro. En primer lugar, queríamos transmitir nuestro saludo y trasladar nuestro apoyo a los agentes de la Policía Municipal que en la madrugada del pasado sábado sufrieron heridas leves, hay que decirlo, digo, para tranquilizar al personal y que nadie se preocupe más de la cuenta, precisamente evitando un robo o dando captura a los autores de un robo que había tenido lugar en el distrito. Y bueno, pues en el transcurso de la operación sufrieron algunas heridas leves. Pues nada, agradecerles, como siempre, su trabajo desde aquí y trasladarles nuestro apoyo y nuestros deseos de pronta recuperación. Bueno, los deseos de pronta recuperación los podemos extender también a Javier que no ha venido al pleno porque está malo. Entonces, ¿no? Pues ya no he estado en ninguna persecución. Que sepamos. Bueno, pues dicho esto, si os parece, vamos a empezar con el orden del día, que en primer lugar... Sí, presidente. Antes de empezar el orden del día, comunicarles que la alcaldesa de la Ciudad de Madrid ha dictado con fecha 7 de febrero de 2018 un decreto en virtud del cual dispone nombrar a don Rafael Rubio Sanz como nuevo calvecino del Grupo Municipal Socialista en la Junta de Retiro, con lo cual va a proceder el presidente a tomarle juramento o promesa. Muy buenas tardes. ¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal vecino de la Junta Municipal de Retiro con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Muchas gracias. Pues siguiente punto del orden del día ya, como primer punto. Tenemos nuevo vocal en la Junta de Retiro. Bienvenido. Primer punto del orden del día. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de enero de 2018. ¿Alguien tiene alguna intervención que hacer con respecto al acta de la sesión anterior? Pasamos entonces a fijar la posición de voto. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Partido Socialista? A favor. ¿Partido Popular? A favor. ¿Ahora Madrid? A favor. Queda aprobada por unanimidad la propuesta. O sea, perdón, el acta. Siguiente punto, punto 2. Proposición del Grupo Popular del Siguiente Tenor. En la avenida Ciudad de Barcelona, en la cerra de los números impares, entre los números que van del 1 al 15 aproximadamente, existen varios árboles de una elevada altura que sobrepasan los tejados de los edificios de la citada calle, causando graves problemas a los vecinos y propietarios de los edificios afectados, pudiendo llegar incluso a causar daños estructurales. El Grupo Indicado propone que este pleno solicite al área de mediamento y movilidad, así como aquellas otras que fueran competentes, para que se realicen de forma urgente y, una vez que se efectúe el estudio y análisis necesario, aquellas actuaciones en el arbolado de la avenida Ciudad de Barcelona que sean necesarias para garantizar la seguridad de los edificios colindantes. ¿Quiere intervenir el Grupo Proponente para sustanciar la propuesta? Brevemente, concejal. Una vez más, los vecinos del distrito se dirigen a este grupo y nosotros transmitimos en este pleno una petición de los vecinos. En los números impares al comienzo de Ciudad de Barcelona hay árboles de gran tamaño que superan la altura de los edificios y que se están apoyando sobre los tejados, los canalones, todo el sistema estructural del propio edificio y que los vecinos, al parecer, se han dirigido a la Junta Municipal y no han obtenido respuesta y por eso nos han insistido a nosotros. Sería importante que lo tomara en cuenta este pleno, como hemos dicho en la Junta de Portavoces, y dirá traslado al área. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieren intervenir los grupos? ¿Partido Socialista? ¿Ciudadanos? ¿Ahora Madrid? Pues, simplemente añadir que desde la Junta de Distrito, si no hemos contestado a sus vecinos, pedirles disculpas, se tratará de un error y, nada, manifestar que agradecemos la propuesta del Partido Popular. Pasamos a fijar la posición de voto. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Partido Socialista? A favor. ¿Partido Popular? A favor. ¿Ahora Madrid? A favor. Queda aprobada por unanimidad la propuesta. Siguiente punto del orden del día, punto 3, proposición del Grupo Popular del Siguiente Tenor. El Grupo Indicado propone que esta Junta Municipal apruebe la instalación en este salón de plenos de relojes marcadores digitales, para una mayor transparencia en el control de los tiempos de las intervenciones de los grupos políticos y equipo de Gobierno durante los debates. ¿Quiere intervenir el grupo proponente? Brevemente también. Se trata de hacer lo mismo que se está haciendo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y en las comisiones, para que nadie tenga que hacer de guardián del reloj y todos podamos comprobar de una forma transparente, ya que este Gobierno se autodenomina así, como el Gobierno de la Transparencia, pues se instale un reloj digital similar al que hay en las comisiones, donde se controlen los minutos, los segundos y una vez que hayamos acordado en la Junta de Portavoces los tiempos de todos los intervinientes, ya están acordados, como hemos dicho, los tiempos de los grupos, pues todos sepamos por dónde vamos y podamos controlar nuestras intervenciones de una forma igualitaria. Gracias. Muchas gracias. Abrimos turno de intervenciones. Ciudadanos, que antes me he confundido en el anterior. Muchas gracias. Se le empiezan a acumular poco a poco la mejora tecnológica en la Junta, dado que tenemos por un lado los famosos micrófonos, que todavía siguen sin llegar, el streaming, que también está pendiente, y bueno, ahora los relojes. Me gustaría destacar aquí el buen ambiente y tono que generalmente solemos tener en los debates y en las presentaciones de las propuestas, en donde normalmente no solemos tener un control estricto y exhaustivo del tiempo, dado que normalmente no solemos agotarlo, y en caso de que a lo mejor lo agotemos, pues normalmente se suele tener una cierta flexibilidad, que se agradece por parte del concejal presidente. No obstante, en aras a la transparencia, vamos a apoyar a la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Partido Socialista? Sí, bueno, nos parece que tenemos un magnífico secretario, y yo siempre pienso que donde esté el factor humano es una ventaja sobre la máquina, que controla los tiempos, y lo que sí estoy de acuerdo es lo que hemos hablado en Junta de Portavoces, que es el regular los tiempos a todos los intervinientes en los plenos. Es decir, no solamente a los grupos políticos, sino también a los representantes del foro y a los vecinos. Gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid. Bueno, simplemente destacar que desde este grupo no lo encontramos absolutamente necesario el tema de instalar relojes. Creemos que somos bastante flexibles, tanto para unos como para otros. Y, bueno, agradecer también la labor que hace normalmente el secretario con el control de los tiempos, que desde luego es bastante buena. Entonces, votaremos en contra. Muy bien, muchas gracias. Yo suelo añadir un detalle. Yo puedo entender la desconfianza hacia este concejal, que no os fiéis ni del tiempo que cronometro, pero creo que tiene una fácil solución más económica que el comprar los cronómetros, que es que utilizáis vuestros propios cronómetros, por si acaso me pasara yo alguna vez del tiempo, me lo dijérais. Pero, bueno, dicho esto, y apoyando también la parte del debate que hacía referencia hacia la cuestión de la necesidad de regular los tiempos de todas las intervenciones que se producen en el Pleno, tanto de los grupos que ya están reguladas como de los vecinos y los representantes del foro local, que también está regulado, pero aquí hay que formalizarlo. Nos hemos comprometido en Junta de Portavoces a presentar una propuesta que acordemos todos los partidos en este sentido y, bueno, ahora lo que pasaríamos es a fijar la posición de voto con respecto, concretamente, a la compra de los cronómetros. Este grupo nunca ha manifestado ni manifestará ninguna desconfianza hacia los funcionarios, es decir, en este caso, porque se ha hecho una referencia por parte del Grupo Municipal Socialista a la excelente tarea, no sé si estas han sido para las actas, del secretario de esta Junta Municipal. Nosotros confiamos siempre en la profesionalidad de los funcionarios, pero no se trata de una desconfianza hacia uno o cualquiera de los funcionarios de esta Junta Municipal, ni tan siquiera de este ayuntamiento, sino que si se hace en otros órganos de este propio ayuntamiento y el coste es insignificante, no encontramos el sentido de por qué no puede haber algo tan sencillo como un reloj digital. Es decir, no unamos el hecho de que este grupo municipal pida un reloj digital para que todos sepamos y conozcamos los tiempos a dejar entrever o insinuar que algún funcionario realiza mal su trabajo. Por favor. Gracias. Bueno, pasamos a fijar la posición de voto. Ciudadanos. A favor. Partido Socialista. En contra. Partido Popular. A favor. Ahora Madrid. En contra. Queda rechazada la propuesta. Siguiente punto del orden del día. Punto cuarto. Proposición del Grupo Popular del siguiente tenor. Bueno, cada día se está haciendo más difícil la convivencia en el Parque del Buen Retiro, entre peatones y bicicletas, al haber aumentado el uso de bicicletas sin regulación, con el consiguiente peligro para los peatones que utilizan el parque, bien sea tan solo para dirigirse a otros puntos de la ciudad o como lugar de esparcimiento. Por ello, el Grupo Municipal Indicado propone a este Pleno que desde las áreas competentes se regule el funcionamiento y la velocidad de las bicicletas, tanto eléctricas como no eléctricas, por los paseos del Parque del Retiro, mediante las ordenanzas que corresponda para una adecuada convivencia entre peatones y ciclistas. Muy bien. ¿Quiere el grupo proponente intervenir? Sí, había una transaccional. Había una transaccional. No sé si va primero a la transaccional o va… ¿No? Sí, va primero a la transaccional. Quiero recordar y luego intervenimos los grupos. Adelante. Sí, bueno, pues la transaccional es la siguiente. Es a partir de por ello. Por ello proponemos que desde las áreas competentes se estudien y adopten las medidas adecuadas para una buena convivencia entre peatones y ciclistas, así como para la difusión y el cumplimiento de las normas existentes en relación al funcionamiento y velocidad de las bicicletas, tanto eléctricas como no eléctricas, por los paseos del Parque del Retiro. Pues entonces pasamos a las intervenciones. Sí, es que no quiero dejar de hacer mención. Nosotros también habíamos traído esto, como hemos hablado en la Junta de Portavoces, por la petición de los vecinos y nuestros recorridos por el parque que habíamos verificado. Pero, justo además, a la entrada de este pleno, un vecino que tenemos aquí que asiste regularmente a los plenos muy activo me ha entregado parte de la documentación de la que hemos hablado y que algunos de nosotros ni tan siquiera conocíamos, que está regulado en la Ordenanza General de Medio Ambiente. Este equipo de gobierno realizó un decreto el 20 de diciembre, precisamente, a petición de algunos vecinos por los problemas que había. Hay un plano, mapa, guía que describe exactamente los lugares por los que son las líneas rojas, por los lugares por los que tienen que circular las bicicletas y no se cumple nada de todo esto. Y si nosotros, que somos vecinos activos, digamos, en la participación ciudadana, todos los que nos encontramos aquí, tal y como hemos hablado en la Junta de Portavoces, no conocemos esto, pues nos podemos encontrar en primavera o cuando sea con un grave problema y arrepentirnos todos de no haber listado al área a que tome las medidas oportunas. Por eso, nuestra insistencia en que se estudie y se ponga, como el Ayuntamiento ha hecho en otras ocasiones, recuerdo en otra legislatura que hubo un problema de similares características con la puesta en funcionamiento del Parque de Madrid-Río y el Ayuntamiento tuvo que regular sucesivamente en los meses después de la puesta en funcionamiento para evitar esos atropellos u otros problemas posteriores. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con las intervenciones entonces. Ciudadanos, Partido Socialista. Bueno, nosotros sabemos propuestas transaccionales. No sé en qué frecuencia hay accidentes de atropellos, de bicicletas, en el Parque del Retiro, de peatones y tampoco sé en qué días de aglomeración especial sería… Hombre, siempre es conveniente curarse en salud, pero bueno, yo creo que la transaccional que hemos propuesto es bastante sensata. Lo que proponemos es que se conviva entre las bicicletas y los peatones. Sabemos que la velocidad está limitada a 20 kilómetros por hora y que se estudie la posibilidad de ajustar mejor esa convivencia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid, Partido Popular. Solo para cerrar muy brevemente. Carlos, precisamente lo que planteaba este Grupo Popular es, aun desconociendo el número de accidentes, porque desde nuestra posición es imposible que conozcamos el número de accidentes, atropellos, lesiones, como quieras denominarlo, evitar precisamente si ha sucedido que no haya más y si no ha sucedido que no los haya. Es decir, que se trata de prevenir. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a fijar la posición de voto. Ciudadanos. A favor. Partido Socialista. En contra. De vuestra transaccional. A favor de la transaccional. No, es que creía que no lo había aceptado. No. Vale. Estamos votando la transaccional. Partido Popular. A favor de la transaccional presentada por el Grupo Municipal Socialista. Ahora, Madrid. A favor de la transaccional. Pues queda aprobada por unanimidad la propuesta. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto quinto. Proposición del Partido Popular del siguiente tenor. Teniendo en cuenta que la ubicación del nuevo área infantil situado en el barrio de Alfas, entre la calle Luis Pedro y la calle de Barrilero, se ha realizado sobre un promontorio de tierra que aún está sin urbanizar, este grupo municipal propone al concejal presidente que se inste a las áreas correspondientes para que la citada zona de juegos infantiles, dado el grave peligro que conlleva su uso en las actuales condiciones para los niños, que son sus usuarios, sea clausurada hasta que se realicen las reformas necesarias para que garanticen su uso con seguridad. Muchas gracias. Bueno, oye, que todos nos equivocamos, ¿eh? O sea, que hay que decir que a mí me pasan mil veces y aquí en lo pleno, fíjate. ¿Para sustanciar la propuesta? Hay una transaccional, efectivamente. Vaya, digo que me estoy haciendo hoy con las transaccionales. Hacíamos una transaccional desde el Grupo Aura Madrid que decía que la propuesta sea que se inste a las áreas correspondientes para que se tomen las medidas de seguridad que técnicamente se consideren adecuadas, acorde a la normativa, para garantizar la seguridad en la zona. Bueno, tiene poco debate porque no es un asunto político, es un asunto de gestión, como conocemos, con las áreas competentes, urbanismo por un lado y medio ambiente por otro. Sí decir que agradezco la predisposición del concejal y del Grupo Aura Madrid para haber hecho la transaccional y el apoyo a esta iniciativa, cuyas fotos que realicé personalmente ya las conoce el concejal, pero me permito, si no hay inconveniente, pasárselas al señor secretario, que no lo veo muy bien del pleno. Y, efectivamente, este área de juegos infantiles, que está muy bien vista y, la verdad, necesaria en esa zona de retiro, en el barrio de Adelfaz, sí justo está situada en un promontorio de tierra, que es justo la parte que queda aún sin urbanizar. Como el área no está cercada totalmente y justo la salida del área de juego da a ese promontorio, que tiene una altura considerable con respecto a la calle, pues sí, estuve recorriendo toda esa zona con vecinos, que son matrimonios jóvenes, que viven allí, parejas jóvenes con hijos pequeños, nos decían, no podemos llevar a nuestros hijos, bueno, se pueden ir al parque de retiro, pero, lógicamente, les queda mucho más lejos, no nos atrevemos, porque, la verdad, hemos podido comprobar que es una situación de riesgo importante y, de ahí, la iniciativa, que me hago portavoz de los vecinos y de su preocupación, de que se puedan adoptar esas medidas de forma que se garantice la plena seguridad en el área infantil, que, por cierto, tengo que decir que es un área nueva y un área perfectamente que cumple los requisitos y la normativa de seguridad, pero sí, está situada justo en una zona que es justo la que queda sin urbanizar. Como he visto que el concejal ha dicho que sí, que se va a interesar por el asunto y va a adoptar las medidas necesarias con las áreas competentes, pues agradecerlo simplemente. Muchas gracias. Seguimos con el turno de intervenciones. ¿Algún grupo más quiere intervenir? ¿Ciudadanos? ¿Partido Socialista? ¿Ahora Madrid? Pues votamos, entonces, la propuesta. ¿La transaccional, efectivamente? Uy, 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 con las transaccionales, ¿cómo estamos? ¿Ciudadanos? ¿A favor? ¿Partido Socialista? A favor de la transaccional. ¿Partido Popular? A favor. ¿Ahora Madrid? A favor. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Punto sexto. Proposición del Partido Popular del siguiente tenor. El Grupo Popular de Retiro ha podido comprobar el mal estado de las aceras en el barrio de La Estrella, concretamente en las situaciones en la calle Marqués de Lozoya, entre los números que van del 32 al 40, donde existen varias comunidades de vecinos que nada más ahí de sus casas se encuentran con este problema en sus portales. Se propone que este pleno inste al área de gobierno competente en esta materia para que realice de forma urgente el arreglo de las citadas aceras de la calle Marqués de Lozoya e, igualmente, realice un estudio de las aceras y calzada en general en dicho barrio. Muchas gracias. ¿Quieren argumentar la propuesta? Sí, simplemente traemos hoy el Grupo Popular esta propuesta porque hemos tenido una reunión con vecinos del barrio de La Estrella. Hace un año, más o menos, Ciudadanos creo que trajo una propuesta parecida por unas balsas que se formaban en toda la calzada, en las calles y luego, aparte, los alcorques. Entonces, nosotros hemos traído el tramo de Marqués de Lozoya, el 38 al 40, bueno, pues porque es el que hemos ido a visitar y creemos, entendemos que está peor. Entonces, sí que solicitamos el arreglo, por favor, de todo lo que es el alcorques, baldosas y demás y luego, aparte, un estudio que creemos que se debe hacer en todo lo que es el barrio de La Estrella, pues Juan Esplandiu, Estrella Polar, las calles un poco aledañas. Entonces, bueno, son dos partes. Por una parte, el arreglo inmediato porque ya consideramos que está siendo un peligro para los vecinos y, por otro lado, pues un estudio por el área competente. Muchas gracias. Abrimos la ronda de intervenciones, Ciudadanos. No, dar las gracias por la mención al Partido Popular y, efectivamente, esto está, esta reverberación. Bueno, fue la propuesta, se presentó en septiembre del 17 y, bueno, nosotros tras la visita, que además fue en julio y que coincidió con un día de diluvio, pues podemos ver aquello en su pleno esplendor, es decir, balsas, charcos, alcorques destrozados y, bueno, no solo era concretamente ese tramo, sino toda la calle. Y, bueno, pues nada de lo que tenemos una pregunta sobre este tema, hasta aquí voy a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Socialista. Ahora Madrid. Bueno, decir únicamente que tanto la calle Márquez de Lozoya está prevista su inclusión en los proyectos del plan de barrios y accesibilidad, que se encuentran en redacción para su financiación con presupuesto 2018, y la calle Peza Austral está previsto su estudio para reordenación y adecuación para poder atender a las necesidades funcionales de peatones y movilidad, por lo que se reformará conforme al resultado de dicho estudio. Es decir, que, en parte, parte de la propuesta está recogida, pero nosotros consideramos que es oportuna también y votaremos a favor, porque, oye, todo lo que sea reforzar este tipo de iniciativas, pues consideramos que es positivo. No sé si quieres cerrar el debate. Bien, pues pasamos a fijar la posición de voto. Ciudadanos. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Ahora Madrid. A favor. Pues queda aprobada por unanimidad la propuesta. Siguiente punto del orden del día. Punto séptimo. Proposición del Grupo Ciudadanos del siguiente tenor. Solicitamos al área competente tanto la limpieza del parque de la calle Portal de Belén como la reposición a su estado original de la estatua que hay en el parque, que actualmente se encuentra decapitada y llena de pintadas ofensivas. ¿Queréis argumentar la propuesta? Adelante. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, traemos esta propuesta que es sobre una calle del barrio de Niño Jesús, una calle que rodea la valla del Colegio Santa María del Pilar. Y en concreto esta propuesta hace justo referencia a esa zona limítrofe con el Colegio Santa María del Pilar. En esa parte encontramos un jardín y dentro de ese jardín, la verdad es que bastante oculto, se encuentra esta estatua a la que hacemos aquí referencia a la proposición, que según el portal Monumento a Madrid está datada de 1960, que formó parte de un proyecto de embellecimiento de esta zona del colegio y que intuimos por el mal estado en el que se encuentra. De hecho, aquí tengo esta foto. Entendemos que no se ha hecho nada desde esa época de su construcción, porque de hecho esto era un conjunto escultórico titulado, como he dicho, madre e hija, del cual solamente vemos una especie de figura totalmente decapitada, que poco se parece ya a la estatua original. Es por ello que pedimos la reposición, por supuesto la limpieza, porque como se puede observar hay unas pinturas, unas pintadas bastante ofensivas, no solamente para los vecinos, sino también para los alumnos de ese colegio. Creemos que pueden ser bastante ofensivas y creemos que esta parte del distrito no merece este tipo de mensajes. Por otro lado, agradecemos a la Asociación Vecina del Retiro Norte que nos haya aportado esta información, porque bien es cierto que debido al mal estado, como decimos, de este jardín, es muy difícil de distinguir esta estatua. Desde fuera no se ve y, salvo que seas un vecino de la zona o un alumno, pues es muy difícil de identificar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos turno de palabras. Partido Socialista. Gracias. Sí, justamente por la situación en concreto de la estatua, nosotros teníamos dudas de si era suelo público o suelo privado. Al final ha sido suelo público, sin embargo, la titularidad de la estatua, por lo que hemos hablado en Junta de Portavoces, es privada. Entonces, habría que ver cómo se podría enfocar ese cambio de estatua. Estamos a favor, desde luego. Lo único que no es la única zona del distrito donde se encuentran esas pintadas ofensivas, porque, por ejemplo, en el paseo John Lennon también está lleno de esvásticas y de determinados elementos que sería mejor que no estuvieran. Gracias. Efectivamente. ¿El Partido Popular quiere intervenir? ¿Ahora Madrid quiere intervenir? Pues agradeciendo la propuesta. Y, bueno, aunque sabemos que la estatua es de propiedad privada, bueno, eso no debe... Vamos a instar a las áreas competentes y a ocuparnos, porque, como decimos muchas veces, tengamos o no competencias, lo que sí es de nuestra incumbencia, y entonces vamos a intentar hacer lo posible para que, desde luego, esta situación se arregle. Pasamos a fijar la posición de voto. Ciudadanos. A favor. ¿Partido Socialista? A favor. ¿Partido Popular? A favor. ¿Ahora Madrid? A favor. Queda aprobada por unanimidad la propuesta. Siguiente punto. Octavo. Proposición. ¿Sí? A favor. A favor. A favor. A scoring. Gracias por ver el video. Sí, gracias. Ya, perfecto, ya, ya. ¿Sí? No, estoy bien. No, vale, vale, vale. Vale. Siguiente punto, punto octavo, proposición del Grupo Ciudadanos del Siguiente Tenor. Solicitamos ahora de Gobierno competente la eliminación de la unidad transformadora que se encuentra en la calle Valde Rivas a la altura del número 77. Sí, gracias, señor secretario. Bueno, quiero pasar unas fotos para que las veáis donde ilustra todo lo que voy a decir. Quiero dar también las gracias a todo el público que ha venido hoy. Tenemos hoy bastante público y es de agradecer que estén aquí acompañándonos. Vamos a ver. Señor Murgui, no sé si sabe o se ha informado a raíz de la pregunta que hicimos en marzo o a raíz de la propuesta que llevamos en este pleno del tiempo que lleva la unidad transformadora esa en la calle Valde Rivas. Quiero recordar que esa unidad transformadora se instaló cuando se derrulló el antiguo almacén de pinturas, seguro que alguien lo recuerda, que había en lo que es hoy el solar que está al lado de la unidad transformadora. Bueno, pues de esto hace ya diez años aproximadamente, quizás alguno más. Diez años que los que pasamos por ahí habitualmente llevamos viendo este mamotreto o este muerto, porque no tiene otro nombre, sin ninguna utilidad y que marca el paisaje urbano de las calles, además de estrechar la acera, además de eliminar plazas de aparcamiento y además de secuestrar dos árboles que tenemos ahí, que están rodeados por la valla de obra y que, bueno, uno tiene buen aspecto y el otro parece que pasó mejor vida. Bueno, todas estas razones parece que no han sido suficientes para que ni el PP, ni las dos legislaturas anteriores que tuvo, eliminara esta unidad transformadora y en el tiempo que llevamos con Ahora Madrid, pues tampoco se hayan preocupado. Yo le aseguro al señor concejal que los vecinos están muy molestos y les encantaría que desapareciera lo antes posible. Como sabemos que las propuestas en este distrito pues llevan su tiempo y van despacio, digamos que son bastante flexibles, queremos incidir, además, obviamente en que se elimine la unidad transformadora, en lo que es realmente urgente, que es que se reparen o se cambien las chapas de la obra que rodea la unidad transformadora. Como se pueden ver en las fotos que he pasado, hay algunas que están arrancadas, otras que se han doblado, se han salido de los marcos, con lo cual tienen los bordes de esas chapas que son muy cortantes, tienen picos y puede provocar algún accidente de alguien que pase por ahí que se corte. Bueno, como le he dicho, realizamos una pregunta en marzo, hace ya casi un año sobre esto, en la cual usted dijo que gracias a nuestra pregunta pues se instó al área para que se eliminara esta unidad y no sé si a lo mejor si tiene alguna información al respecto de esto. Yo lo que creo que después de diez años ha llegado ya el momento de intentar hacer todo lo posible para eliminar este mamotreto que tenemos ahí que no gusta a nadie ver. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Pasamos a fijar la posición de voto. Ciudadanos. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Ahora Madrid. A favor. Queda aprobada por unanimidad la propuesta. Gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto noveno. Proposición que formula el Partido Ciudadanos del siguiente tenor. Solicitamos al área competente el arreglo urgente de las goteras del puente de la calle Pedro Bosch que están afectando a las pistas deportivas del conocido como Proyecto Pacífico Puente Abierto, provocando charcos que hacen peligrosa la práctica deportiva en dichas pistas. Muchas gracias. ¿Quieren...? Sí, gracias de nuevo, señor secretario. Bueno, esta propuesta entendemos que no hay que explicarla demasiado porque es de las que cae por su propio peso. Tenemos unas instalaciones nuevas que han costado un dinero, como anunció aquí el señor concejal, que 250.000 euros, que al final, bueno, supimos que era un poco más. Y que tienen el problema que cuando llueve, y tampoco hace falta que llueva demasiado, la cancha de fútbol principalmente, y alguna también aledaña, se ven afectadas porque quedan en un estado impracticable por culpa de los charcos que se forman por las goteras que tiene el puente. Yo recuerdo que en la elaboración del proyecto, cuando empezó esto que estuvimos nosotros participando, pues se hablaba que una de las grandes ventajas que tenía el poder hacer las canchas debajo del puente era que se podía hacer deporte cuando lloviera. Pues obviamente no se comprobó que el puente tuviera goteras y complicara estas actividades. Entendemos que lo lógico había sido reparar estas goteras y comprobar el estado del puente antes de hacer las canchas, pero bueno, es obvio que esto no se comprobó. Y ahí queda. Pues nunca es tarde, si la dicha es buena, como se dice. Así que por eso traemos esta propuesta, para que se repare el puente lo antes posible y se pueda hacer el deporte que se precise los días de lluvia también. Nada más. Muchas gracias. Seguimos con el turno de intervenciones. Partido Socialista. Sí, como indica el vocal de Ciudadanos, efectivamente hace pocos meses que se realizaron unas obras en el mismo sitio. No llega a los seis meses, debía ser… Sí, no llega a los seis meses. Entonces, en el caso de que esté sucediendo un problema, como hemos visto en Junta de Portavoces, que sea una cuestión de… debido a las grietas que hablábamos, ¿no?, de un determinado material y que era algo que iba a suceder, igual lo que se podría hacer es un mantenimiento más habitual del que se ha estado haciendo hasta ahora, de tal manera que se esté vigilando constantemente si ese material se está estropeando o no se está estropeando. Porque, si sabemos que eso va a seguir sucediendo, deberíamos buscar algún tipo de medida. Partido Popular. ¿Quiere intervenir? Ahora Madrid. Bien, solo un par de matices. De acuerdo en que, por supuesto, el mantenimiento de los puentes es una cosa muy importante y que tiene que ser llevada a cabo día a día. Pero no hagamos en el Pleno, no nos extralimitemos en nuestras funciones, sobre todo desde el punto de vista técnico. Quiero decir, yo entiendo que el área se está desarrollando y lleva ese trabajo convenientemente. Otra cosa es que hay obras y hay cuestiones que tienen la suficiente complejidad como para que de cuando en cuando haya que repararlas. Y eso es lógico. Yo aquí no voy a hacer de ingeniero ni de arquitecto ni de nada de esto. Lo que voy a hacer es, creo que tenemos que hacer es aprobar la propuesta, que efectivamente se repare lo que está en mal funcionamiento y lo que está ocasionando algún inconveniente a la hora de utilizar unas instalaciones deportivas. Simplemente, quiero decir una cosa. Estas propuestas que son tan positivas y tan bien intencionadas a veces, a lo largo del debate afirmamos cosas como que, obviamente, no se ha arreglado el puente y no se ha mirado antes de hacer las instalaciones si está o no el puente. Pues mira, eso no es obvio para nadie. Y no solo no es obvio, sino que no es cierto. Por supuesto que se han hecho reparaciones habitualmente, lo que pasa que, como sabéis, los puentes tienen juntas de dilatación que tienen que estar rellenadas por un elemento flexible que responda a las variaciones que sufre la estructura del puente por efecto del calor y del frío y eso tiene cierta complejidad y por eso tiene unas canaletas debajo de esas juntas de dilatación que, efectivamente, son estructuras muy largas y que se pueden deteriorar en un punto o en otro que requieren, como ha dicho Aida, un mantenimiento constante, pero que las posibilidades de que de vez en cuando surjan este tipo de problemas son elevadas sin que eso invalide que, efectivamente, las posibilidades de hacer deporte debajo del puente cuando llueve o cuando hace mucho sol, pues son mayores que las que hay en las canchas que están cruzando la acera que no están cubiertas. Es decir, lo digo también para que sí, que es verdad, que hay que arreglar eso pero que seamos justos y pongamos las cosas en su justo término. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo. Gracias. Pues pasamos a fijar la posición de voto, entonces. Ciudadanos. Por. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Ahora Madrid. A favor. Queda aprobada por unanimidad la propuesta. Siguiente punto del orden del día. Proposición que formula el Grupo Socialista del siguiente tenor. La poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras, las cosas y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. En merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible de diálogo entre las culturas. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30 periodo de sesiones, que se celebró en París en 1999. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Retiro, se solicita a la Junta Municipal de Éxito la convocatoria de un recital junto a la sociedad civil organizada. Muchas gracias. ¿Queréis sustanciar la propuesta? Sí, 30 segundos. No hace falta que ponga en valor a la cultura porque la propia iniciativa ya lo explica. Pero sí que aprovechando que tenemos un margen temporal amplio, yo creo, sí que estaría bien instar a realizar un recital que incluso podría intentar conjugar dos formas de poesía. Aquella poesía por gente profesional, poetas y poetisas que de forma profesional se dediquen a ello, y, por otra parte, personas que de forma más amateur también se intenten dedicar a esta actividad. Así, intentaríamos también desde las instituciones, desde la Junta, instaurar un tipo de dinámicas y sinergias entre las propias asociaciones. Muchas gracias. Abrimos turno de intervención. Ciudadanos, intervenir. Partido Popular. Este grupo municipal se va a abstener en la votación de esta proposición porque, como hemos manifestado en la Junta de Portavoces, no entiende muy bien la redacción de la proposición. Y, además, ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones en este pleno que es competencia del equipo de gobierno, de las personas que gobiernan esta ciudad en este momento, organizar las actividades. Y, si quiere organizar con motivo el Día Internacional de la Poesía, desde esta concejalía, pues una celebración de acuerdo con la propuesta, que parece muy bonita, pues estupendo. Pero nosotros no nos oponemos. Pero, como no entendemos muy bien la redacción, sobre todo, de la propuesta, pues nos vamos a abstener. Muchas gracias. Ahora Madrid. Un partido socialista para cerrar el debate. Bueno, es que la propuesta, me refiero simplemente con leerla, yo creo que se entiende, es realizar un recital. Evidentemente, si fuéramos equipo de gobierno, seguramente podríamos llevarlo a cabo. Pero, como somos oposición, nuestro órgano al que traer propuestas es este pleno. Muchas gracias. Pasamos a fijar la posición de voto. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Partido socialista? A favor. ¿Partido popular? A abstención. ¿Para Madrid? A favor. Queda aprobada la propuesta. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto 11. Proposición del grupo socialista del siguiente tenor literal. Ante la próxima apertura del centro de mayores La Estrella y el inicio del proceso de inscripción de socios y socias explicado en la convocatoria a celebrar el pasado 17 de enero en el centro de mayores Pérez Caldós, el grupo socialista considera necesario que la Junta de Retiro informe a las personas mayores de 65 años que residen en el área censal Barrio de la Estrella, ya que la mayoría, que no son socias de los centros de Pérez Caldós ni Pío Baroja ni pertenecen a ninguna asociación, no acudieron a la reunión al no ser convocadas, por lo que quedarían excluidas de dicha información y de las ventajas de la utilización de una dotación pública. Muchas gracias. ¿Quieren intervenir? Sí, gracias. Sí, como ha leído el secretario, después de asistir a la reunión convocada el 17 de enero por el concejal presidente de la Junta de Retiro para informar sobre la próxima apertura del centro de mayores La Estrella y desconociendo los criterios aplicados para la difusión de la misma, pero sí pudimos observar que esta se había dirigido solo a la asociación AMBE, a los socios de los centros de mayores Pérez Caldós y Pío Baroja, a las mesas de los foros y representantes de los grupos políticos, lo que confirmaría que no se había convocado a las más de 7.000 personas mayores de 65 años del barrio de La Estrella, zona censal en la que el nuevo centro está ubicado. Esa falta de convocatoria les ha impedido recibir la información sobre el proceso de inscripción. Ya hablo del derecho a recibir información porque en este proyecto de construcción del centro de mayores ha habido mucha expectación en el barrio durante muchos años. Y hemos participado activamente tres partidos políticos, una vez resueltos los muchos conflictos de intereses que surgieron entre vecinos a favor y en contra de la construcción del centro. El Partido Socialista, que lo propuso ya antes del 2009, realizando un seguimiento tanto desde urbanismo como desde el área de mayores. El Partido Popular, que lo aprobó desde el principio, iniciando su construcción en el anterior Gobierno del PP, siendo concejal la presidenta Ana Román, y será terminado e inaugurado por el actual Gobierno de Ahora Madrid, siendo el deseo de los tres grupos dotar al barrio de La Estrella de un centro de mayores que, estoy segura, comparte ciudadanos. Tengo que mencionar, como no, el seguimiento de la Asociación AMBE, que ha asistido a todos los plenos durante estos años para recabar información. Por eso, criticamos la falta de información dirigida al barrio de La Estrella en algo de tanto interés. Las fechas están en contra, pero los resortes de la Administración son poderosos cuando quieren y tienen la obligación de informar a todos los vecinos y vecinas de La Estrella. Por lo que solicitamos, y así se ha aceptado en la Junta de Gobierno por parte de todos los grupos políticos, poner carteles informando de fechas y procedimiento para escribirse en el mismo centro o hasta que termine, porque todavía continúa alguna obra en las vallas que lo rodean y también en los portales del barrio, para que todos los vecinos y vecinas tengan la opción y la oportunidad de escribirse, si así lo desean. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con el turno de intervención. Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, Marisa, por parte de nuestro grupo, sí hemos tenido bastante interés en el fin de las obras, como se ha podido ver a lo largo de las varias preguntas que hemos realizado, también aparte con las reuniones que hemos tenido con la AMBE, para recibir sus preocupaciones y problemas respecto a la financiación de las obras y también para transmitirles las respuestas acerca de las preguntas que hemos realizado. Vamos a apoyar la propuesta, porque efectivamente, cuanto más publicidad se dé a la apertura del centro, que esperamos se pueda realizar el día 1 de marzo, y destacar el acto que se realizó el 17 de enero, la cual hubo mucha más asistencia de la previista, y se pudieron resolver algunas de las dudas. Y, bueno, esperamos que haya una gran afluencia al centro y se pueda inaugurar en las condiciones óptimas que todos esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El Partido Popular quiere intervenir? Por supuesto, lo importante es que el centro se inaugure de una vez, pero que me dé tiempo de haberlo inaugurado, después de tanto tiempo, era una pequeña broma. Decir que determinados miembros de AMBE, de la Asociación de Vecinos del Vario La Estrella, empezando por la presidenta Josefina, si estuvieron presentes en esa reunión, además de los socios de Pío Baroja y de Pérez Galdós, por lo cual yo entiendo que ella ha podido trasladarlo a los demás socios y vecinos. Pero, bueno, como se dice en derecho a mayor abundamiento, pues no daña, que sí que se informe más. Pero creo que ellos también tenían la información y, en ese sentido, pues vamos a votar a favor, como es lógico. Muchas gracias. Ahora Madrid. Bueno, yo simplemente decir una cosa. Por un lado, que el centro de mayores lo inauguraremos como junta de distrito, creo que es lo que corresponde a dadas las circunstancias, además, que creo que está bien así. No tanto como ahora Madrid, ni como faltaría más, ni como gobierno, ni sino como junta de distrito, con los vecinos y vecinas del barrio que tanto han impulsado la construcción de este centro. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, faltó gente por avisar y por informar de la reunión. Ahora bien, como todos estuvimos en la reunión, todos pudimos ver que fue una reunión muy numerosa. Quiero decir que siempre que se hace algo, va a faltar gente a la que llegar. Lo digo también para matizar las críticas que había implícitas en la propuesta. Y por matizarlas. Es decir, siempre va a quedar gente por llegar, siempre que se hace algo se puede hacer mejor y siempre que se hace algo a lo que viene gente, puede venir más gente. En este caso no podía venir más gente porque el aforo estaba completo, el aforo del local. Entonces, hubiera sido... De hecho, tuvimos ciertas dificultades al respecto. Entonces, apoyaremos la propuesta, pero que el esfuerzo sea hecho y el esfuerzo se va a seguir haciendo. Muchas gracias. Pasamos a fijar la posición de voto. Ciudadanos. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Ahora, Madrid. A favor. Queda aprobada por unanimidad la propuesta. Siguiente punto del orden del día. Punto 12. Proposición que formula el Grupo Socialista sobre las escaleras mecánicas de subida-bajada que conducen directamente del vestíbulo principal a los diez andenes para acceder a los trenes en la estación de cercanía de Atocha, que no funcionan desde el 8 de agosto del pasado año, del siguiente tenor literal. El Grupo Municipal Socialista solicita a la Junta de Retiro que inste al Ministerio de Fomento, Renfe y Adif, quienes de acuerdo con los técnicos en la materia son los responsables, la explicación de la falta de reparación de las escaleras mecánicas de cercanías durante tantos meses y solicitar la pronta ejecución de la reparación para evitar los trastornos que causa a los miles de personas usuarias de este medio de transporte utilizado masivamente en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. El grupo proponente quiere intervenir. Sí, gracias. El transporte público de cercanías en Madrid, fundamental para garantizar el derecho a la movilidad y básico para combatir la contaminación y derivar usuarios del vehículo privado hacia el transporte público para acceder o salir de la ciudad de Madrid, es utilizado por más de un millón de personas en sus desplazamientos diarios a su trabajo o centros de estudio o que enlazan con largos recorridos. En los últimos años, la falta de inversiones y mantenimiento han producido el incremento del número de incidencias, demoras y averías en este servicio, creando graves perjuicios a quienes lo utilizan. En nuestro distrito, toda esa mala gestión la sufren también las personas usuarias de la estación de cercanías de Atocha, por donde pasan a diario más de 50.000 personas, tanto en sus salidas de Madrid como en sus llegadas. Pero, además, en cercanías a Atocha existe otro problema. Las escaleras mecánicas de subida bajada, un total de 20, 10 de bajada y 10 de subida, que conducen directamente desde el vestíbulo principal a los 10 andenes para acceder a los trenes, no funcionan desde el 8 de agosto del pasado año 2017. Esta situación cronificada crea dificultades e incomodidades añadidas a las personas en sus desplazamientos diarios, entre ellos, a un gran número de ciudadanos y ciudadanas de retiro. La alternativa que se les ofrece es realizar un recorrido más largo por los pasillos laterales, llegar a una pasarela, cruzarla hasta llegar a otras escaleras mecánicas que sí funcionan. Es andar más e invertir más tiempo. Incómodo para cualquier persona que va con el tiempo siempre justo, pero que añade dificultades si estas personas van con niños pequeños, cochecitos, sofren alguna discapacidad o son mayores. No se entiende que haya transcurrido tantos meses sin iniciar las obras necesarias de poco a poco para mejorar el servicio interrumpido. El Grupo Municipal Socialista sabe que este tema no es competencia de la Junta de Retiro, pero sí conocer los problemas que sufren los ciudadanos y ciudadanas del distrito y tratar de resolverlos entre administraciones. Por ese motivo, el Grupo Socialista solicita a la Junta de Retiro que insta al Ministerio de Fomento, a Renfe y a DIF, quienes, de acuerdo con los técnicos en la materia, son los responsables de la explicación de la falta de reparación de las escaleras mecánicas de cercanías durante tantos meses y solicitar la pronta ejecución de la reparación para evitar los trastornos que causa miles de personas usuarias de este medio de transporte utilizado masivamente en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. No me he dado cuenta, la verdad. Sí, pues... Técnico de sonido, si es posible. Abrimos el turno de intervenciones, ciudadanos. Sí, simplemente aclarar que se trata de... Se trata de Arganzuela, realmente, donde se ubican las escaleras. Pero, bueno, aunque no sea de nuestra competencia, sí puede ser de nuestra incumbencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Popular. ¿Quiere intervenir? Este grupo va a votar en contra de esta proposición, pero no porque esté en contra de que se arreglen las escaleras y los usuarios de la estación puedan realizar los trayectos por dentro de la estación de la forma más cómoda posible, sino porque estaríamos generando un antecedente. La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha hablado en todo momento de nuestro distrito, aunque al final ha hecho una referencia a que no es competencia de esta Junta Municipal, pero no sé si ha quedado bien claro que la estación de Atocha no está en el distrito de Retiro y, por consiguiente, no es competencia de esta Junta Municipal. Es decir, que probablemente no debería ni tan siquiera haber sido incluido en el orden del día de este Pleno esta proposición. Además, no es competencia de esta Junta Municipal ni de ninguna instar a una empresa pública o ni tan siquiera al Ministerio de Fomento, sino que hay otros órganos de este Ayuntamiento que son los competentes. Me llama la atención, nos llama la atención a este grupo que una vez más el Grupo Municipal Socialista que gobierna en coalición con el Grupo Ahora Madrid se fije en algo que está fuera del distrito de Retiro y lo traiga a este Pleno y sea incluido en el orden del día y dejando cosas cercanas o cuestiones cercanas de bastante importancia como el monumento a las víctimas del 11 de marzo que está frente a la estación de Atocha y está en un estado de abandono lamentable y pertenece la titularidad también a un entorno similar. Es decir, que aquello que realmente nos compete a veces los grupos miran para otro lado y lo que no nos compete lo incluimos en el orden del día. Gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid. El grupo proponente para cerrar. Sí, creo que no he hablado de dónde está ubicada la estación de Atocha sino de los problemas que sufren ciudadanos que viven en el distrito de Retiro y por eso acudo a la Junta de Retiro donde tengo el privilegio y la suerte de poder directamente proponerlo para intentar su solución o por lo menos su respuesta porque desde agosto aquí me parece que han transcurrido muchos meses que debería haber habido una respuesta oficial y desde luego no tiene ninguna relación con lo que han mencionado del monumento a las víctimas del 11M no tiene nada que ver. Muchas gracias. Bueno, yo una cuestión simplemente por matizar el Partido Socialista no gobierna en coalición con ahora Madrid. El Partido Socialista está en la oposición y bueno y creo ya si me lo permiten sin querer sin querer hacerme yo erigirme en portavoz de nadie pero vamos que creo que a lo largo del pleno se presentan muchísimas propuestas que se preocupan pues una vez de un punto otra vez de otro y a cada propuesta decimos lo que no recoge la propuesta fíjate estaríamos estaríamos apañados. Nosotros entendemos que efectivamente bueno es verdad que luego cuando coges el mapa efectivamente hemos tenido que ver ahí pero mira la frontera resulta que está aquí en vez de el lugar de ahí y no es Retiro es Alganzola porque justo la acera de la Avenida Ciudad de Barcelona ahí se acaba el distrito de Retiro y donde está la estatua de las cabezas de los bebés y eso ya resulta que es Alganzola lo cual nos ha llevado a pensar que igual esto incluso se podía pensar como que era una injerencia en la territorialidad de otro distrito no esto es broma evidentemente ese problema no existe lo único como nosotros también como Junta de Retiro junto con la Junta de Arganzola tenemos reuniones habituales con la DIF para tratar el tema de la insonorización de las vías del tren y los problemas de ruido que generan las vías del tren y alguna que otra cosa y son reuniones habituales pues no vemos ningún inconveniente en aprobar que efectivamente en ese marco también le hagamos llegar a DIF esta cuestión en cuanto tengamos en cuanto tengamos ocasión y nada y ya que lo habéis sacado lo del monumento del 11M que también es responsabilidad de DIF pues se lo haremos se lo haremos llegar muchas gracias pues pasamos a a votar entonces no sé si queréis queréis intervenir para cerrar el debate pues pasamos a fijar la posición de voto Ciudadanos a favor a favor Partido Socialista a favor Partido Popular abstención ahora Madrid a favor Queda aprobada la propuesta Siguiente punto del orden del día punto 13 proposición que presenta la comisión permanente del foro local de retiro Ah perdón sí 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 informarles que en que la junta de portavoces se ha decidido incluir en el orden del día a pesar de que no estaba formulada dentro del plazo una moción de urgencia que ha sido aprobada como tal de urgencia presentada por el grupo municipal ahora Madrid que les paso a a leer en su tenor literal es relativa a la celebración el día 8 de marzo próximo del día internacional de la mujer y por la cual el grupo proponente solicita que la junta del distrito de retiro facilite con todos los medios y recursos a su disposición la difusión de las manifestaciones concentraciones actividades y actos tanto institucionales como los convocados por las entidades de mujeres del distrito de retiro en vistas del 8 de marzo y que se ajusten a la legalidad vigente y en segundo lugar que la junta del distrito de retiro promueva que los espacios de igualdad o centros culturales habiliten un espacio de ludoteca el 8 de marzo para fomentar su gestión por parte de los hombres del distrito durante ese día como forma de visibilizar que ellos también pueden cuidar muy bien abrimos turnos de intervención ciudadanos uy perdón el grupo proponente menos mal que me ha mirado Luis con cara de susto y me ha señalado el grupo proponente diciendo que haces insensato perdón me he equivocado vale gracias este 8 de marzo el movimiento feminista de madrid ha convocado una huelga de mujeres un acontecimiento histórico en nuestro país porque por primera vez un movimiento social lidera una movilización de tal envergadura el feminismo está consiguiendo poner sobre la mesa muchas de las desigualdades que históricamente sufrimos las mujeres a consecuencia de una estructura de profunda desigualdad el próximo día 8 de marzo reivindicaremos que las mujeres queremos que se nos pague igual salario a igual tipo de labor porque la brecha salarial está en España por encima de la media europea exigiremos trabajos de calidad ya que la precariedad laboral de los trabajos con protagonismo femenino tienen un reflejo en la feminización de la pobreza menos salario menos cotizaciones menos flexibilidad laboral y un techo de cristal que es casi un muro cuando hablamos de ciertos puestos directivos la situación en nuestro distrito es igual de alarmante lo que nos demuestra una vez más que el patriarcado nos afecta a todas las mujeres sin importar condición social tan solo unos datos para invitar a la reflexión en el distrito de retiro el paro en diciembre de 2017 era de 4.275 personas de las cuales 1.904 eran hombres y 2.371 mujeres por lo que el porcentaje de mujeres paradas es de 55,5% un 11,5% más que la media masculina el tiempo dedicado a labores de hogar crianza o cuidados de personas mayores o enfermos lo que habitualmente llamamos la economía de los cuidados recae mayoritariamente en las mujeres como avalan tanto los datos oficiales como diversos estudios las mujeres son las cuidadoras principales de los mayores en familia en más del 80% de los casos se encargan fundamentalmente del cuidado de las hijas e hijos en un 87% en su conjunto las mujeres dedican cada día dos horas y cuarto más que los hombres a las tareas del hogar estas actividades invisibles en nuestra sociedad sin prestigio social y sin remuneración económica son las que permiten a los hombres trabajar en el mercado productivo sin cargas las huelgas tradicionales pensadas solo para el trabajo asalariado han dejado de lado muchas de las reivindicaciones que las mujeres vienen sosteniendo desde hace décadas la eliminación de las violencias machistas la necesaria corresponsabilidad de los cuidados y la igualdad de salario y de oportunidades en el ámbito laboral en consecuencia con lo anteriormente expuesto y en apoyo a la huelga de mujeres convocada para el próximo 8 de marzo presentamos esta proposición muy bien muchas gracias abrimos ahora si turno de intervención ciudadanos muchas gracias sinceramente esta propuesta que trae el grupo de gobierno ahora a Madrid nos parece un dislate un disparate y una absoluta ridiculez porque esto tema del 8 de marzo la igualdad de la mujer la lucha por conseguir unos derechos justos tendría que haberse presentado como una declaración conjunta en la cual se hubiera consensuado y trabajado con el resto de los grupos no mediante una moción de urgencia que se mete por debajo de la mesa por la ventana de tapadillo deprisa y corriendo y como dice la propia moción con muchísima urgencia intentando tapar y cubrir el expediente y quedar bien declararía porque realmente es lo que ustedes realmente hacen quedar bien la pancarta el anuncio de la publicidad el saludo me hago la foto y me voy porque ustedes especialmente los señores de Podemos realmente ¿por qué no han firmado todavía el pacto contra la violencia de género? ¿por qué todavía siguen ahí esperando mirando como observadores y no lo firman? ¿hasta cuándo van a empezar a mover? quizás a lo mejor porque su líder áulico su líder supremo su macho alfa se dedica a linchar a determinadas periodistas cuando no le gusta lo que dicen cuando pide la flagelación de determinadas periodistas cuando determinados portavoces de la Comunidad de Madrid se dedican también a criticar a periodistas cuando no le gusta que les hacen las entrevistas o cuando el señor Echenique se dedica a hacer canciones en las cuales piden que una señora llamada Dominga haga determinadas actuaciones que no son propias mire nosotros por supuesto que estamos a favor de la igualdad de que se tomen determinadas medidas para evitar esta desigualdad esa brecha salarial nosotros estamos a favor de que se pongan en marcha todas las medidas de conciliación laboral profesional que se busque una determinada racionalización en los horarios que permita que la gente pueda salir antes de su lugar de trabajo y se pueda compatibilizar la vida laboral con la vida familiar estamos a favor por supuesto de la que la mujer sea respetada en su lugar de trabajo de que tenga un salario justo de que se le conozcan sus méritos de su trabajo que vamos a hacer por ejemplo que las mujeres que ahora mismo se encuentran sin trabajo porque a alguien se le ha ocurrido que ya las azafatas de Fórmula 1 de los premios de motos ya no van a realizar sus funciones ¿han ustedes escuchado a todas esas mujeres que han salido protestando que han dicho que su trabajo era digno tenían un trabajo digno tenían un salario digno y sus condiciones de trabajo eran perfectas y en sus sentías respetadas y le gustaba realizar aquello ¿qué piensan ustedes de esas mujeres? o para ustedes a lo mejor no son mujeres mire nosotros somos vocales y por supuesto vamos a trabajar y vamos a apoyar todo tipo de medidas que sean adecuadas y justas y sean razonables para conseguir una desigualdad y un trato injusto que realmente no deberíamos permitir en nuestro siglo XXI pero jamás vamos a apoyar medidas como por ejemplo esta que no permite una transversalidad porque si un hombre quiere apoyar la huelga ustedes directamente le prohíben que participe en la huelga porque ya ustedes le están imponiendo que tiene que ir a un determinado sitio a cuidar ustedes no permiten la transversalidad de hecho esta huelga incluso podría ser declarada inconstitucional ya que solo la huelga la pueden realizar las mujeres ya sé que se llevan ustedes las manos en la cabeza pero bueno ya sé que ustedes no escuchan y les da absolutamente igual pero la igualdad se consigue con hechos no con pancartas ni con mociones de urgencia que se meten por la ventana muchísimas gracias y queda muchísimo trabajo por hacer y esto no avanza nada muchas gracias muchas gracias el partido socialista si quería reiterar una vez más que no puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población el machismo fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en todos los ámbitos desde el familiar social y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo y una de nuestras señas de identidad por eso con motivo de la conmemoración del 8 de marzo desde el PSOE nuevamente y apoyando el texto presentado por ahora Madrid nos posicionamos para un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en el que las mujeres sean protagonistas y copartícipes de todo en este sentido el PSOE se suma a las acciones marcadas también por los dos sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones apoyando la propuesta de paro laboral de dos horas en la jornada del día 8 de marzo como una medida de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres y de todas las desigualdades que afectan a la condición de ser mujeres en nuestro país por eso votamos a favor de la iniciativa presentada por ahora Madrid y el consenso se puede tener antes pero también en la junta de portavoces y no ha habido interés por consensuarlo nada más gracias muchas gracias ¿partido popular quiere intervenir? ahora Madrid quiere intervenir? bueno solo decir eso que no ha sido de tapadillo simplemente se nos pasó el plazo para presentarla porque no nos dimos cuenta que el pleno siguiente era antes del 8 de marzo o sea era después del 8 de marzo se ha enviado a todos los grupos políticos se ha hablado en junta de portavoces y se podía haber consensuado y bueno y no entendemos todas las referencias a Podemos a los o sea porque además ahora Madrid no es solo Podemos y bueno o sea creemos que que hay que visibilizar el trabajo de las mujeres todo lo que hemos dicho en la argumentación y que claro que invitamos a los hombres también a apoyar la huelga pero pero eso visibilizando el trabajo de cuidados que se hace que hacen las mujeres principalmente muchas gracias bueno yo solo añadir una cosa para tranquilizar a Luis bueno dos cuestiones también para aclararlo en el la propuesta no ha entrado por la ventana en ningún momento ni por debajo de la mesa ni de tapadillo la han traído en un folio como suele ocurrir en estos casos la han puesto encima de la mesa y se ha aprobado la urgencia según el procedimiento y el reglamento de los plenos del distrito con absoluta transparencia y absoluta normalidad digo porque como se ha dicho cosas como que han entrado han venido de tapadillo o han entrado por la ventana no sé qué parece que lo hubieran traído oculta de alguna manera o que no fuera un procedimiento absolutamente normal por otro lado como ya se ha dicho también nosotros somos el partido que gobierna la ciudad es ahora Madrid y entonces cuando no sé que podemos hacer referencia a todos los partidos que ustedes quieren y a todos los líderes políticos nacionales a los que considero oportunos los que aprovecho para transmitir mis respetos desde aquí pero vamos que también igual trasciende el ámbito de este pleno y por último también ya para tranquilizarte del todo no nos van a obligar a ir a nada Luis tú tranquilo o sea no va a ir nadie a obligarte a ir al espacio de igualdad a cuidar de nadie tranquilo eso lo hará quien lo considere oportuno de manera voluntaria muchas gracias pasamos a fijar la posición de voto ciudadanos abstención partido socialista a favor partido popular en contra ahora Madrid a favor queda aprobada la moción por mayoría siguiente punto del orden del día punto 13 proposición que formula ahora sí la comisión permanente del foro local de retiro del siguiente tenor que la junta municipal de retiro realice las gestiones necesarias incluidas las de instar a las áreas de gobierno y administraciones correspondientes para que se rehabiliten cuanto antes las siguientes edificaciones y áreas de los jardines del buen retiro montaña artificial también llamada de los gatos y de los osos zona del meteorológico incluido el castillete óptico y posteriormente de telégrafos y meteorológico y el estanque de las campanillas u ochavado muchas gracias para sustanciar la propuesta tiene la palabra por un máximo de cinco minutos no sé si secretario en este caso vicepresidenta del perdón suplente eso es del foro local de retiro adelante gracias a continuación voy a presentar la justificación de la propuesta en 1868 el estado cede al ayuntamiento de madrid un segundo disculpe es que no sé si se está escuchando por megafonía así ahora así más cerca más o menos gracias en 1868 el estado cede al ayuntamiento de madrid el sitio del buen retiro para destinarlo exclusivamente al recreo del vecindario de esta capital destinando sus productos a la conservación y mejora del mismo en 1935 fue declarado bien de interés cultural en su categoría de jardín histórico artístico figura judírica de protección del patrimonio histórico español en 2014 el ayuntamiento y la comunidad de madrid presentaron el proyecto de candidatura del parque del retiro y el paseo del prado para que fueran declarados patrimonio mundial de la unesco propuesta que no se ha abandonado a estas alturas y está cerca de su resolución además de estos méritos relacionados los beneficios ambientales materiales y sociales se estiman en miles de millones de euros al año por todo ello se considera que zonas y edificaciones citadas deben rehabilitarse rápidamente y ser abiertas a los ciudadanos sujetos principales de estos jardines la gestión del parque de madrid o jardines del buen retiro responsabilidad del ayuntamiento de la dirección general de gestión del agua y zonas verdes gestión en la que participa la junta municipal de nuestro distrito muchas gracias quieren intervenir los grupos ciudadanos apoyaremos la propuesta y bueno pues efectivamente es fundamental tener un espacio que es bien de interés cultural como es el retiro pues tenerlo en el mejor estado posible muchas gracias muchas gracias partido socialista no dar las gracias a la mesa de medio ambiente por el trabajo que realiza y traer las propuestas que ha traído a este pleno muchas gracias partido popular ahora madrid pues pasamos a fijar entonces la posición de voto ciudadanos a favor partido socialista a favor partido popular abstención ahora madrid a favor queda aprobada la propuesta siguiente proposición de que presenta también la comisión permanente del foro local de retiro del siguiente tenor denominar al nuevo espacio de igualdad de retiro con el nombre de Elena Arnedo Soriano muchas gracias de nuevo la vicepresidenta suplente del foro local de retiro va a argumentar la propuesta la mesa de igualdad del distrito propone denominar al nuevo espacio de igualdad con el nombre de Elena Arnedo Soriano como reconocimiento a su enorme ingente labor a favor de la igualdad legal y real entre mujeres y hombres a lo largo de su vida en su persona se aunaban la profesional médica la mujer feminista la escritora y la luchadora Elena Arnedo Soriano nació en 1941 murió recientemente en 2015 fue madrileña una médica ginecóloga una feminista activista por los derechos de las mujeres pionera en la educación sexual y afectiva de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos y participó en la creación de los primeros centros de planificación familiar en España en los años 70 siendo la primera presidenta de la Asociación Española de Planificación Familiar Asimismo fue impulsora del desarrollo de la prevención del cáncer de mama mediante el diagnóstico precoz mediante la exploración específica de imagen por rayos X de la glándula mamaria comúnmente llamada mamografía salvando así muchas vidas de mujeres fue socia fundadora de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria y participó en la creación del Instituto de la Mujer Elena Arnedo Soriano la propuesta de Elena Arnedo Soriano se realiza porque representa a toda una generación de mujeres que iniciaron el cambio en el reciente periodo democrático de nuestro país participó en todas las iniciativas y movimientos que luchaban por una sociedad más libre más justa y más igualitaria militó en política y en organizaciones feministas formando parte del movimiento feminista desde los inicios de su vida profesional fue una brillante profesional de la medicina y dedicó su vida a la salud y al bienestar general de las mujeres los derechos sexuales y reproductivos entendidos como derechos humanos son de un trabajo trabajo específico desde este punto de vista ya que en ellos las mujeres han sufrido y sufren una importante discriminación y vulneración mediante la dificultad del acceso a la información al juicio social sobre sus decisiones y o la denegación y restricción en algunos lugares del mundo de los métodos anticonceptivos además el no respeto y cuidado de dichos derechos supone en sí mismo un problema de salud pública al no ponerse los medios necesarios para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual embarazos no deseados la práctica de abortos que ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres y o la falta de apoyo y adecuado seguimiento médico en los embarazos deseados Elena Arnedo destaca por haber sido una de las grandes artífices de nuestro país en el avance y desarrollo de sus derechos sexuales y reproductivos fue impulsora y fundadora junto a otras mujeres de los primeros centros de planificación familiar que se crearon en España entre ellos el de nuestro distrito de retiro en la calle Gobernador en el año 1981 en una labor directa y práctica con las mujeres se dedicó a la divulgación del conocimiento de los métodos anticonceptivos y a su aplicación y participó en las campañas de despenalización de los anticonceptivos y del aborto también como gestora participó en la creación del Instituto de la Mujer creado con el primer gobierno socialista en el año 1982 hasta el 86 su constante labor de sensibilización y formación se dirigió en el campo de la medicina preventiva principalmente referente a la salud de la mujer como elemento esencial de su bienestar y como factor clave para el acceso a la igualdad fue promotora y fundadora del grupo Mujer y Socialismo el primer movimiento que trabajó específicamente y de forma organizada a favor de los derechos de la mujer desde el interior de un partido político del partido socialista fue la primera presidenta de la asociación española de planificación familiar cuando en 1978 se despenalizaron los anticonceptivos y empezaron a institucionalizarse los primeros servicios de la llamada orientación familiar consideró que la primera parte de su tarea estaba empezando a funcionar ya desde las instituciones aunque nació en Madrid en el distrito de Chamberí su labor ha sido importantísima para todas las mujeres españolas para las inmigrantes y mujeres humildes sin acceso a las opciones de la medicina privada para temas prohibidos en su momento como la planificación de la maternidad deseada las mujeres de retiro reconocemos su inestimable labor como primero fundadora perdón formadora divulgadora e impulsora de proyectos para la mejora de la salud y el bienestar de las mujeres en toda España pero especialmente en la ciudad de Madrid incluido nuestro distrito por su trabajo como impulsora en la prevención del cáncer de mama mediante el diagnóstico precoz como promotora y fundadora del centro municipal de Madrid salud de retiro el nombre que tiene actualmente el centro que venimos utilizando las mujeres de este distrito primero en la calle Gobernador y ahora en la calle Concordia que es donde se encuentra ubicado miembro del comité de expertos que colaboró con el ministerio de igualdad en la preparación y redacción de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en el año 2008 aprobada en 2009 que entró en vigor en 2010 y termino ya la propuesta se aprobó en la mesa de igualdad de retiro en su reunión del martes 3 de octubre de 2017 en los posibles nombres que se barajaron en ese momento estaba Luisa Carnés y Elena Arnedo se aprobó mayoritariamente el de Elena Arnedo y de ahí se planteó que llegara al área de gobierno de género y diversidad para su conocimiento y después al pleno ordinario de la junta el área de gobierno de género y diversidad resolvió que la propuesta fuera presentada por la mesa de igualdad de la junta de retiro que debía de presentar en ese momento en ese momento a la comisión permanente para ser aprobada en este pleno por esta razón para que fuera el centro de igualdad tuviera su nombre casi unos días unas semanas previas a la celebración del 8 de marzo es por lo que insistimos en la presentación y aprobación en este pleno Muchas gracias una precisión absoluta con el tiempo 5 minutos 17 segundos Abrimos turno de intervenciones Ciudadanos Muchas gracias muchas gracias a la vicepresidenta por su intervención Nosotros nos vamos a abstener no por la persona de Elena Arnedo la cual efectivamente la vicepresidenta ha transmitido su currículum tanto personal como profesional que es realmente espectacular y no tiene no tiene parangón También destacar que bueno que Elena Arnedo fue en el año 2003 elegida concejal de este ilustre ayuntamiento junto con el equipo de Trinidad Jiménez si no me equivoco y bueno la razón por la cual nos vamos a abstener es porque realmente a nosotros nos hubiera gustado al igual que se hizo en el distrito de Vicálvaro o se va a realizar en el distrito de Fuencarral un proceso participativo abierto a los habitantes del distrito de Retiro al igual que se hizo con los centros culturales pero bueno hemos visto ya que este melón de la democracia participativa y los procesos participativos se abrió una vez y debe ser que a lo mejor no le ha debido gustar como era el melón y no se han vuelto de nuevo a abrir entonces sinceramente pues no se hubiera gustado que hubiera sido un proceso participativo dado que es un edificio municipal al igual que se hizo con los centros culturales y bueno pues esperamos que para el futuro centro de mayores de la calle Peza Astral realmente se haga un proceso participativo muchas gracias muchas gracias Partido Socialista si quiero felicitar a la mesa de igualdad por proponer a una mujer feminista socialista y magnífica profesional que puso su trabajo y sus ideas al servicio de la prevención y la salud de las mujeres y a defenderlas y a defender su dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres muchas gracias por haberlo hecho muchas gracias Partido Popular quiere intervenir ahora Madrid bueno yo iba a esperar a la tercera propuesta del foro local para agradecer a las tres mesas el trabajo que han hecho pero bueno dada la comparecencia del compañero pues me voy a adelantar quería agradecer la participación de los miembros de las mesas de los foros locales como instrumento de participación ciudadana que funciona bastante bien en el distrito bueno agradecer a la vicepresidenta y por supuesto a todos los componentes del foro local de retiro muchas gracias muchas gracias simplemente reiterar y recordar que los foros locales son un órgano de participación ciudadana quiero decir que bueno tan válido como cualquier otro incluso creo que para ciudadanos más porque lo habéis apoyado y votado a favor el reglamento vamos que creo que no debería que haber duda a ese respecto pasamos a fijar la posición de voto ciudadanos abstención partido socialista a favor partido popular abstención ahora madrid a favor queda aprobada la propuesta siguiente punto del orden del día punto 15 proposición que formula la comisión permanente del foro local de retiro del siguiente tenor literal solicitamos a la junta municipal de retiro la convocatoria de una mesa en la que se sienten técnicos representantes de los hosteleros del distrito del foro local al menos de la mesa de movilidad y urbanismo y de las asociaciones de vecinos para elaborar un acuerdo sobre la autorregulación de las terrazas en el distrito para que sirva de base a este trabajo se ha propuesto se propone desde la mesa el conjunto de propuestas que se adjunta con la iniciativa muchas gracias adelante para defender la propuesta gracias no sé si voy a poder decirlo en 17 minutos 17 segundos ¿no? ¿cuánto tiempo tenía? 5 minutos 5 minutos ¿por qué la propuesta? han escrito 4 folios pero prometo sintetizar a uno por minuto tienes que ir muy rápido bien la mesa la mesa básicamente motiva motiva la propuesta porque sienten que en los últimos años ha habido una transformación significativa del paisaje urbano por la excesiva proliferación de las construcciones ligeras que antes no había en el distrito y al mismo tiempo un incremento de la demanda debido a un incremento de la demanda por parte de los titulares de los establecimientos consideran que la ley antitabaco ha inducido precisamente lo que consideran que está cerca del abuso del espacio público en cuanto a la excesiva proliferación de terrazas en la vía pública en las aceras los bulevares que eran lugares antes de paso y estancia y parece que ahora mismo alteran tanto el espacio de paso como el espacio de estancia consideran que hay una proliferación abusiva de estos espacios en la zona próxima al retiro debido a lo que consideran una excesiva presencia de jóvenes que demandan y consumen mucho ocio en donde se mantienen conversaciones en voz alta en donde se fuma excesivamente y en conjunto valoran que es imprescindible aplicar la normativa y un conjunto de sugerencias que comento a continuación en primer lugar creen que de acuerdo con la normativa cada establecimiento debe tener expuesto en un sitio visible el horario el número de mesas y sillas autorizadas parece ser que esta medida se incumple de forma reiterada y entonces consideran que las licencias de las terrazas con sus características deben de estar también escaneadas y disponibles en la página web de la junta de distrito para la libre consulta también consideran que se estudien y no se autoricen nuevas construcciones ligeras en terrazas como por ejemplo acristalamientos tarimas separadores fijos suelos etcétera en concreto en las zonas de Menéndez Pelayo Narváez hasta que sea revisada la normativa a nivel municipal y su aplicación a nivel distrital en cuarto lugar solicitan que los establecimientos hosteleros poseedores de licencia en el momento en el que cesen su actividad comercial sean obligados a desmontar las instalaciones en quinto lugar en quinto lugar solicitan la realización de una campaña de policía municipal o de personal público competente para recogida e incautación a depósito municipal de todos los elementos auxiliares no autorizados por ejemplo jardineras caballetes pies de sombrilla etcétera se sugiere que la incautación se vea acompañada de las sanciones pertinentes a los propietarios de las terrazas también solicitan en sexto lugar medidas sanitarias para el cumplimiento de las medidas que correspondan a la regulación del tabaquismo la venta suministro consumo y publicidad de los productos también solicitan que se adecue a la normativa vigente las líneas de delimitación de las terrazas que se han pintado recientemente en la vía pública y que aquellas que no lo hagan se proceda a su borrado y por último que la Junta de Distrito informe a las asociaciones de vecinos o a la mesa del Foro Cal si no existieran antes de conceder nuevas licencias de terrazas con construcción fija en el distrito y en su caso media entre las partes de forma que se puedan llegar a consensos previos esto evitaría que nos encontráramos como hasta ahora ante hechos consumados y de difícil reversión y elevado coste este diálogo con los vecinos debe hacerse dado que el Ayuntamiento es quien tiene la potestad de conceder ordenar y negar licencias e intervenir en el horario de terrazas un minuto por hoja justo abrimos el turno de intervenciones no obstante me gustaría si es posible aclarar tratar de aclarar una cosa la propuesta lo que votamos no es el conjunto de medidas que se han descrito entiendo si, si es la justificación lo que estoy leyendo es la amplia y profunda ya, pero lo que dice es la propuesta es que se ponga en marcha una mesa si y que el documento ese sirva de base para el debate de esa mesa pero que no es eso lo que se vota si lo que se vota es que se ponga en marcha esa mesa si, exactamente vale, muchas gracias pasamos el turno por aclararnos ciudadanos muchas gracias quisiéramos agradecer a la mesa de urbanismo el que haya traído la propuesta porque efectivamente el tema de las terrazas especialmente el barrio de Ibiza se está convirtiendo en un tema muy discutido y discutible sobre todo después de la gran aparición de numerosos gastrobares también con la aparición de cerramientos etcétera de hecho prácticamente está conociendo el barrio de Ibiza como la Milla del Oro de la Gastronomía nosotros en esta proposición nos vamos a abstener no por el hecho en sí de crear una mesa de trabajo que busque el consenso entre hosteleros y asociaciones de vecinos sino porque ahora mismo según tenemos constancia y me imagino que el concejal nos lo podrá confirmar que por parte del Ayuntamiento de Madrid se está dentro de su plan anual normativo está trabajando en el área de desarrollo urbano sostenible con la idea de aprobar en el último trimestre una nueva ordenanza de terrazas y kioscos de hostelería y restauración del que ya se ha dado trámite de audiencia previa y que se abrirá un trámite de alegaciones para que todos los interesados puedan presentar sus alegaciones con lo cual si ahora mismo nosotros nos ponemos a plantear tanto autorregulación como normas propias del distrito quizás podría ser tanto extemporánea o contraproducente porque podría llegar a contradecir la normativa que va a intentar consensuar con el resto de los grupos el Ayuntamiento de Madrid esa es la razón por la cual nosotros nos vamos a abstener pero entendemos que el tema de las terrazas de hecho alguna vez lo hemos planteado en el pleno del debate del distrito que es un tema que la Junta debería de trabajarlo buscar una solución frente al auge económico y turístico que efectivamente está suponiendo para el barrio de Ibiza la aparición de las terrazas está suponiendo al mismo tiempo una serie de problemas y conflictos que no debemos de taparnos los ojos ante ellos muchas gracias muchas gracias Luis Partido Socialista si bueno entiendo que la mesa va a ser un espacio para llegar a acuerdos y consensos entre distintas partes implicadas en el tema de las terrazas y con intereses contrapuestos en tanto sea así bienvenida sea y siempre de acuerdo con la normativa que según dice el compañero de Ciudadanos está preparando el Ayuntamiento de Madrid entonces votaremos a favor muchas gracias Partido Popular ahora Madrid pues pasamos entonces a votar a fijar la posición de voto Ciudadanos extensión Partido Socialista a favor Partido Popular abstención ahora Madrid a favor queda aprobada la propuesta siguiente punto del orden del día punto 16 o 17 se ha dado cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas tanto por el señor concejal presidente como el señor coordinador del distrito así como las por las contrataciones efectuadas por dichos órganos siguiente punto del orden del día pregunta que formula el grupo municipal popular del siguiente tenor literal en el pleno celebrado en el mes de enero el equipo de gobierno votó a favor de la eliminación del carril bici denominado Cerro Negro Retama puede el concejal presidente informar a este pleno de la fecha en que se realizó la obra de instalación de este carril bici así como del presupuesto coste final de realización de la obra y presupuesto previsto para la retirada o sustitución del citado carril bici muchas gracias queréis formular la pregunta la doy por formulada vale respecto a la retirada o sustitución del carril bici bueno pues nosotros hemos hecho hemos trasladado la propuesta la propuesta al área que se reitera en lo que nos dijo no obstante pues tendremos que discutir con el área este particular en cuanto a la petición de datos que se ha hecho se informa de que la actuación de mejoras se realizó con el proyecto de aceras fase 1 realizado en 2016 y cuya ejecución finalizó en julio de 2017 y dado que la actuación consistió no solo como sabéis en el carril bici sino que hubo una importante transformación de ese tramo en la modificación de la sección de la vía pública pasando de tres carriles de circulación a un carril de circulación más ampliación de aceras más un carril bici no es posible desagregar el coste de ejecución del carril bici es decir sabemos lo que costó la obra en su conjunto pero lo que costó exactamente la pintura donde pone carril bici no lo podemos desagregar no obstante el proyecto de licitación de obra ya digo del conjunto de ampliación de la acera etcétera fue de 205.607 euros con 43 céntimos muchas gracias muchas gracias señor concejal en el último pleno del mes de enero la verdad es que yo me preocupé cuando escuché en la propuesta del foro local escuché palabras como que no era seguro ángulos ciegos discontinuidades en el carril y riesgos posibles para la seguridad vial de los ciclistas se propuso sustituir ese carril bici por un carril compartido con medidas de calmado de tráfico nos dice usted que no se puede desagregar cuál es el presupuesto de la obra tampoco nos ha dicho que usted va a tener el arreglo que era una de las cuestiones que preguntábamos yo lo que espero es que si este carril efectivamente pone en riesgo la seguridad vial de los ciclistas que se tome algún tipo de responsabilidad o exigir algún tipo de responsabilidad sobre aquellas profesionales personas o contratistas que hayan ejecutado y diseñado ese carril bici puesto que si efectivamente tiene riesgos para la seguridad vial de los ciclistas no cumple el cometido que debe tener un carril bici nada más muchas gracias muchas gracias como lo digo es difícil saber que parte de la obra es solo el pintar porque yo no sé que se ha pasado por ahí sabe como está el carril bici es decir que lo que habría que hacer simplemente sería quitar esa pintura y bueno podemos preguntar cuánto cuesta quitar la pintura nos parece que es en todo caso una cuestión una cuestión menor muchas gracias siguiente punto del orden del día punto 18 pregunta que formula a ver me refiero perdón una cuestión menor lo de quitar la pintura si se matan claro que no es una cuestión menor o sea no digamos barbaridades por favor claro es que si se matan a ver si ahora va a resultar estamos hablando de cuánto cuesta corregir el tema de la pintura del carril bici que también para que lo sepa todo el mundo que no estamos hablando de que haya un apantallamiento de cristal blindado estamos hablando de que está pintado en el suelo entonces bueno y luego las cuestiones de seguridad pues yo estoy seguro que cumplen la normativa en seguridad otra cosa es que haya gente que tiene una percepción y bueno pues una una opinión distinta y hacen una propuesta perfectamente legítima que ha aprobado este pleno pero digo por no hacer no tampoco excesivo alarmismo con las cuestiones muchas gracias siguiente punto punto decimo octavo pregunta que formula el grupo ciudadanos del siguiente tenor podría informar el concejal presidente sobre el estado de ejecución de las tres nuevas estaciones de bici más previstas supuesta en marcha en febrero para el distrito de retiro muchas gracias Luis quiere formular la pregunta la dio por formulada muy bien actualmente se han solicitado y se han obtenido la concesión de todos los permisos pertinentes para la dotación de los suministros necesarios para su funcionamiento y se ha solicitado igualmente el permiso de realización de obra por lo que próximamente comenzarán los trabajos de calle de estas tres nuevas estaciones muchas gracias muchas gracias en octubre de 2017 ustedes dieron una rueda de prensa en la cual la delegada del área doña Inés Sabanés anunciaba la ampliación de bastantes estaciones y concretamente para el distrito de retiro anunciaba tres nuevas estaciones una en la calle Ibiza esquina con Narváez otra en la calle la zona de Juan de Esplandiu aproximadamente y otra aquí a la vuelta de la esquina la rueda de prensa fue bastante glamourosa y con gran autobombo hoy de hecho la rueda de prensa se prometía que en febrero de 2018 las estaciones de Bicimat pues estuvieran en marcha hemos llegado a febrero de 2018 y las estaciones de Bicimat no están usted nos anuncia que próximamente en nuestras pantallas tendremos nuevas estaciones de Bicimat desgraciadamente a día de hoy lo por lo que es famoso Bicimat no son por las tres nuevas estaciones sino por 10,5 millones de razones distintas que no tienen nada que ver con esa famosa ampliación realmente señor Murgui para mí son ustedes geniales geniales son auténticos genios de la publicidad de la propaganda y del marketing porque anuncian en octubre de 2017 que van a inaugurar unas estaciones en febrero de 2018 si al final no lo hacen señor Murgui va a tener esto algún tipo de responsabilidad o no o simplemente va a dar igual que hayan anunciado las estaciones para febrero de 2018 o se inauguren cuando sea mire yo no sé exactamente por qué la señora delegada anunció para febrero de 2018 pero ahora mismo no tenemos tres estaciones y no sabemos cuándo las tendremos porque también se junta que no tenemos presupuesto por lo tanto señor Murgui por favor no hagan promesas que no puedan cumplir muchas gracias muchas gracias yo no sé cómo vamos o sea estamos en el mes de febrero bien te has dicho que lo habíamos dicho que lo íbamos a hacer en 2018 y que al final no las hemos hecho bueno ya pero yo te he contestado que lo vamos a hacer próximamente comenzarán los trabajos de calle es decir y se ha estado haciendo toda la tramitación a no ser que una vez más propongáis que hagamos las obras sin tener la dotación de los suministros necesarios ni los permisos si esa es la propuesta de Ciudadanos hacerla abiertamente eso sí hacerlo en una proposición no en una pregunta con respecto a dónde aparecerán no van a aparecer en las pantallas van a aparecer en las calles para uso y disfrute de los vecinos y vecinas de este y de otros distritos de Madrid y cuando hablamos de BICIMAD pues mire entre otras cosas tenemos que hablar de una mejora sustancial del servicio una mejora sustancial que es reconocida por todo el mundo y que además se ha visto bueno pues en la implementación no sólo de unos índices de calidad muy superiores sino en un mayor uso de las estaciones y de las bicicletas con la mejora de la movilidad que esto supone para los vecinos y vecinas es decir que podemos hacer demagogia en tres minutos que dura la pregunta pero también tenemos que ser un poco rigurosos a la hora de establecer bueno pues de lo que estamos hablando lo digo también porque aprovechamos que el Pirsuelga pasa por Valladolid para sacar aquí que si el presupuesto que si tal pero bueno el hecho es que estamos hablando de Bicimaz que es una de las cuestiones de las que yo creo que hemos hecho bueno pues hemos mejorado sustancialmente lo que había con respecto al glamour de las ruedas de prensa dudo que si estaba yo en ella fuera muy glamourosa francamente el siguiente punto del orden del día pregunta que formula el grupo ciudadanos del siguiente tenor podría informar el concejal presidente por qué no se ha incluido la reforma de la calle marqués de lozoya en el expediente de contratación contrato de obras de reurbanización y mejora de diversas calles del distrito de retiro en torno de guindalera vieja en el distrito de salamanca en torno de la calle trafalgar en el distrito de chamberí y plaza de reverencia y calle jazmín en el distrito de ciudad lineal con número de expediente 300 barra 2017 barra 942 cuyo deterioro de las aceras al corques y pavimento es manifiesto y dicho arreglo fue aprobado por el pleno así como de la calle peza austral también aprobado en pleno muchas gracias quiere formular la pregunta la doy por formulada pues porque la redacción del contrato se hizo después se hizo antes de que llegara la propuesta por eso no se incluyo bueno si me permite señor concejal la verdad que nosotros recibimos este proyecto con satisfacción porque pensábamos que iba a dar una respuesta global a las necesidades del conjunto del distrito de hecho contábamos con estas calles con peza austral y con marqués de lozoya como dadas por seguro que iban a entrar en este proyecto puesto que ya se habían incluido y se habían aprobado en el pleno si no recuerdo mal la de marqués de lozoya en el mes de septiembre además se incluyó como que la reforma sería urgente tendría que hacerse urgente dado que esa propuesta que por cierto vino de un vecino de esa zona ya dejamos claro en ese pleno que es que la situación como ha comentado también la compañía del Partido Popular esa situación de las aceras con balsas infame esos alcor que están completamente destrozados en muchos tramos pues resultaba ya un peligro para el viandante un peligro más que evidente si nos vamos al objeto del proyecto en cuestión se intenta paliar un incremento de costes futuros de renovación que deriven de los retrasos en hacer estas reformas además como objetivo se marca permitir un correcto funcionamiento del tráfico peatonal evitar accidentes y sus consecuentes afecciones a personas y bienes y favorecer la movilidad y accesibilidad de los peatones entre otras en el caso de pez austral estamos a las puertas de una inauguración de un centro de mayores justo en esa calle no nos gustaría ver algún accidente o algún tipo de incidente con una persona mayor o con cualquier otro viandante debido a la gran afluencia de gente que va a ver en esa zona debido a que no se incluye esta reforma dotada si no me equivoco con dos millones de euros si leemos el conjunto del proyecto podemos ver que todas las calles que se han incluido en él algunas de ellas Catalina Suárez Caceto Luis Midian Arreguia Rueg Los Mesejo Avenida Ciudad de Barcelona coinciden con la zona sur del distrito desde este grupo no queremos por supuesto ser mal pensados ni decir que se está gobernando más para una zona que para otra pero casualmente en esta semana en redes sociales en Twitter concretamente ha habido un rifirrafe entre una serie de vecinos entre una asociación concretamente y esta junta de distrito por el tema de los carnavales que evidentemente no tiene nada que ver pero si esta junta no quiere caer en suspicacias ni en ese tipo de comentarios creemos conveniente que hubiera sido conveniente incluir en el proyecto este tipo de otras zonas del distrito y que hubiera sido un proyecto más equilibrado que incluyera zonas muy afectadas por este problema de la zona norte y de la zona sur nada más muchas gracias Muchas gracias con respecto a la calle Marqués de Lozoya está prevista como hemos dicho antes su inclusión en los proyectos del plan de barrios y accesibilidad que se encuentra en redacción para su financiación con presupuesto 2018 y la calle PESA Austral está previsto su estudio para reordenación y adecuación para poder atender las necesidades funcionales de peatones y movilidad por lo que se reformará conforme al resultado del mismo me imagino que saben ustedes que la reforma de una calle y su reordenación requiere de un proceso y de unos estudios previos que no se hace abulto es decir esto precisa de estudios técnicos y precisa de hacer las cosas pues con cierta solvencia técnica no basta con decir aquí que mal está todo venga hacerlo bien no vale sí ese es el resumen pero en ese hacerlo bien implica toda una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta insisto cuando se hizo este proyecto este contrato de reurbanización no había llegado esta propuesta que hicisteis y que asumimos en el pleno de incluir estas calles como como prioritarias en cuanto se aprobó se llevó y ahora resulta de lo cual hay proyectos en marcha para para llevar a cabo estas propuestas con respecto a lo de las suspicacias pues esto es como las suspicacias a veces se alimentan y a veces incluso se quiere utilizar a las asociaciones para alimentar esas suspicacias y hacer politiquilla aquí en el pleno bueno yo creo que con eso hay que ser prudentes no solo a la hora de diseñar las zonas en las que se interviene que a veces responde a desequilibrios territoriales históricos sino también a la hora de hacer las intervenciones en el pleno es decir que bueno las suspicacias son algo que se a veces se alimenta incluso a veces se trata de utilizar políticamente muchas gracias siguiente punto del orden del día pregunta que formula el grupo ciudadanos sobre o con el siguiente tema literal perdón como valora el concejal presidente el concierto navideño realizado en el centro cultural daudicio velarde el 29 de diciembre a las 20 horas indicando el importe del mismo y los criterios de selección del grupo cantante muchas gracias no sé si quiere formular la pregunta la doy por formulada pues si quiere que haga una valoración artística he de decirle que me voy a abstener de hacerla porque bueno creo que que no soy la persona más indicada el grupo concretamente era la cruel band y los criterios de selección pues nosotros hicimos esto como se hace en este tipo de cuestiones salió en su momento un contraumpliego con un contrato abierto para este tipo de actividades y la empresa es la que nosotros le damos pues queríamos que fuera una actuación dirigida a jóvenes etcétera y fueron ellos los que los que pusieron en el grupo con respecto al dinero fueron el caché del grupo era 847 euros en concreto la asistencia técnica eran 1.210 euros la coordinación del evento 495 euros más 9% de gestión y 6% de beneficio industrial que suman 473 euros en total 3.025 euros más 21% de IVA 635 euros con 25 céntimos o sea 635 euros con 25 céntimos el IVA en total 3.660 euros con 25 céntimos en cuanto a la asistencia al acto pues mira fue una asistencia bastante limitada fue muy poca gente y bueno esto son cosas que ocurren con las actividades culturales que a veces va gente otras veces va menos gente pues sí nos hubiera gustado que fuera más gente evidentemente luego hemos tenido otros ejemplos de otras actividades a los que ha ido mucha gente pues estas cosas pasan muchas gracias hay un dicho que dice que a veces lo que mal empieza bien acaba desgraciadamente aquí no no se produce cuando tenemos un concierto navideño en el cual pues ya indica directamente que es para mayores de 12 años pues uno empieza a maliciarse de hecho incluso ve hasta la contradicción y claro cuando uno va al concierto y lo que se encuentra son estrofas como por ejemplo tan navideñas como aquí mi fusil aquí mi pistola la una dispara a la otra consuela pues que quiere que le diga yo he visto dos veces Frozen y no creo que la princesa Elsa lo cante la famosa canción de Frozen de hecho sí que le podría decir con total seguridad que eso lo cantan los marines de la película de Stanley Kubrick la chaqueta metálica y la verdad es que si usted ha visto la película la chaqueta metálica el tema central de la película no es la navidad mire antes hablábamos de que era un concierto para mayores de 12 años navideño cuando usted a consecuencia del famoso día de la banderita nos trajo su propuesta que yo califique como salvemos al soldado murgui le dije que usted tenía una responsabilidad invigilando cuando cedía los locales o cuando hacía determinadas actividades si es un concierto navideño para mayores de 12 años ¿me puede usted explicar por qué había niños menores de muy menores de 12 años que tuvieron que escuchar estrofas como la anterior o todo tipo de referencias escatológicas sobre Dios la religión etcétera etcétera es decir todo muy navideño y hogareño es decir un motivo de orgullo y satisfacción mire siempre vamos a defender y defenderemos lo que se ha conseguido en esta zona tanto los dos edificios de la junta como el centro cultural David C. Velarde el polideportivo la escuela de música y danza las pistas de pádel que tenemos la nave cedida a la federación de karate porque es muchísimo se podría decir incluso infinitamente mejor de lo que inicialmente estaba previsto como era por ejemplo seguir colocando más casas o traer aquí las naves de Telemadrid la sede de Telemadrid pero mire si al final el esfuerzo en el que me imagino que muchos vecinos participaron al final es conseguir conciertos navideños en los cuales habría menos de 30 personas en los cuales que si todos eran familiares o amigos de ellos pues sinceramente es muy triste y muy poco y hay muy poca recompensa yo creo sinceramente que tendría que reflexionar acerca de lo que ha sucedido con ese concierto navideño y lo que se ha hecho porque no esto no debería volver a pasar y este tipo de conciertos navideños por favor señor Murgui debería usted evitar y ahorrárselo al resto de los habitantes de retiro porque esto no es un concierto navideño si usted quería organizar un concierto no lo llame navideño muchas gracias está bien me he equivocado no volverá a suceder no volveremos a llamar navideño a un concierto aunque tenga aunque se desarrolle en navidad yo lo que le pediría es que si va usted a estar vigilando todas las letras de las canciones de los grupos que actúan en retiro va a tener que tomar usted vitaminas y a prepararse porque va a tener bastante trabajo habida cuenta de que la actividad cultural en el distrito pues va encrescendo y se ha multiplicado en los últimos en los últimos meses me parece un ejercicio de demagogia bastante bastante de no voy a decir de regular gusto el asociar y el tratar de reducir que la actividad que se está desarrollando en la nave de abici velarde se resume en ese concierto al que hace usted mención yo creo que hemos tenido todos ocasión de presenciar una multitud de actividades ya le digo algunas van mejor algunas van peor yo creo que en general el funcionamiento de la nave aunque es mejorable y vamos a a mejorarlo por supuesto es bastante positivo y creo que que no deberíamos hacer esa ese reduccionismo y menospreciar la actividad que se está haciendo en la nave por multitud del colectivo del distrito y no solo del colectivo del distrito sino también por la junta del distrito día a día creo que es además un ejercicio de reduccionismo y creo que de poco respeto decir que qué pena que la lucha de los vecinos por conseguir esto se ha reducido a un concierto pues miren la lucha de los vecinos para conseguir esto se lo voy a contar porque usted no estuvo era pidiendo un centro cultural y un polideportivo y ahora hay un centro cultural y un polideportivo no tan grande como nos hubiera gustado porque desgraciadamente pues hubo toda una serie de acontecimientos que hicieron que la victoria de esos vecinos fuera limitada pero bueno al menos hay un centro cultural y un polideportivo y una junta de distrito entonces bueno creo que eso hay que ser respetuosos y hay que ser cuidadosos cuando se hable de ello y sobre todo no hacer reduccionismo es decir si cada vez que haya una una actividad cultural a la que acudan 37 personas y tal pues vamos a concluir que todo lo que se hace en ese espacio no ha merecido la pena y tal bueno pues en fin una cosa es hacer oposición y otra cosa es hacer de agorero o de máximo censor de las letras de los grupos que actúan en el distrito siguiente pregunta del orden del día que formula el grupo socialista sobre una fumigación el día 29 de enero 2018 en la calle Peza Austral 14 del siguiente tenor literal conoce la junta de retiro la existencia de esta fumigación se cumplieron los protocolos establecidos para estas actividades se conoce con qué productos se fumigó y qué riesgos si los hay tienen para la salud sabemos qué empresa realizó la fumigación se avisó a los vecinos de la zona de esta actuación muy bien muchas gracias quieren formular la pregunta la doy por leída bueno yo según tengo entendido la cuestión es nosotros o sea la cuestión es que pasaron por ahí se encontraron la fumigación que no que no cumplía con las condiciones con las condiciones que se exigen para este tipo de actos nosotros entendemos lo primero que no es la autorización no la tienen que pedir a nosotros sino que la tienen que pedir así no la tienen que pedir a nosotros al departamento de servicios sanitarios y calidad de consumo y no nos la pidieron entonces pues no teníamos conocimiento de que se iba a realizar esa fumigación y menos en esas condiciones nosotros tramitaremos no nos consta que existiera solicitud alguna para el tratamiento fitosanitario citado para esa fumigación y bueno pues nos pondremos en contacto con la comunidad de referencia con la dirección de referencia para que aclaren el asunto bueno pues era esto era saber si teníamos conocimiento de que se había fumigado si se había avisado a los vecinos todas estas cosas parece que no lo sospechábamos porque se habló con la empresa que hizo la fumigación y lo planteaban como una cuestión contractual con la comunidad de vecinos en frente donde están los árboles que debió ser la que contrató no sabemos con que sustancias ha fumigado se dejaron unas bolsas allí o sea la procesionaria se cubrieron con unas bolsas cuando normalmente lo que se suele hacer es podar y quemarlas no se era simplemente por si teníamos conocimiento gracias bueno ya le he dicho que no nos pidieron autorización y de todas formas sí que no es al distrito aquí en el que corresponde conceder la autorización otra cosa es que no lo comuniquen a nosotros pero ni nos lo han comunicado ni nos consta que no lo hayan comunicado siguiente pregunta que formula el grupo socialista del siguiente tenor el pasado julio de 2017 el pleno de la junta municipal de retiro aprobó la proposición cuyo contenido presentado por las ampas de varias escuelas públicas del distrito versaba sobre la necesidad de instar a la CAM para dotar y habilitar los centros educativos con las medidas necesarias para combatir las situaciones de temperaturas extremas dado que acabamos de pasar una semana con temperaturas especialmente bajas e incluso con nevadas intermitentes el grupo socialista solicita conocer si las ampas han trasladado algún tipo de petición y en caso afirmativo cuál ha sido la respuesta así mismo nos gustaría saber cuál ha sido la respuesta por parte de la comunidad de Madrid a la demanda efectuada por los colegios públicos del distrito de retiro en relación a todos los elementos presentados en dicha proposición No sé si quieren formular la pregunta Sí El pasado verano distintas ampas que bueno distintas ampas yo creo que casi en su totalidad de los colegios públicos del distrito presentaron una iniciativa en este pleno en la que pedían que se combatieran las temperaturas extremas en ese caso era relacionado con el calor del verano pero la semana pasada ha hecho especialmente frío y por lo tanto la iniciativa también tenía cabida para solucionar el otro extremo es decir el frío Entonces la iniciativa de las propias ampas hablaba por una parte de combatir las temperaturas extremas y luego hacía una serie de requerimientos como en la misma línea instar a esta administración a realizar un estudio y a analizar a fondo los patios de todos los centros educativos públicos para dotarlos de zona con sombra priorizando a aquellos que en ese momento no cuentan con ninguna comprometiéndose a realizar las actuaciones pertinentes para su correcta implementación establecer de manera prioritaria vías de acuerdo entre la Unión de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid que comprometan ambas administraciones a cumplir con los dos puntos anteriores y además instamos al área pertinente a elaborar un plan de recursos de emergencia para las citadas situaciones que garanticen los suministros necesarios como fuentes de agua y ventiladores para las aulas hasta la llegada de soluciones permanentes por lo tanto lo que nosotros preguntamos en esta pregunta como dice la propia pregunta es por una parte si se han puesto en marcha ya estas medidas que solicitaron de cara al próximo verano y por otra parte si en relación al frío se ha recibido en esta junta alguna petición porque por lo menos a nuestro grupo municipal sí que nos ha hecho llegar pues que estaban sufriendo situaciones de precariedad tenían frío tanto profesores como alumnos etcétera entonces si ha llegado también a la propia junta esta situación y cuál ha sido la respuesta Bueno como bien se ha señalado buena parte de las cuestiones que están relacionadas con las acciones que se podrían tomar relacionadas con este asunto son competencia de la comunidad de Madrid nosotros no podemos poner aires acondicionados etcétera etcétera no obstante hay una serie de proyectos que están relacionados con la instalación de sombras y la mejora en los patios de algunos colegios que son proyectos que están en marcha y que estamos promoviendo también desde la desde la junta de distrito a través de diferentes de diferentes iniciativas y por supuesto para el la mejora del funcionamiento de las instalaciones de cala de facción se ha previsto dentro del marco de las competencias del ayuntamiento y con el presupuesto de inversiones financieramente sostenibles de 2018 la renovación de las salas de calderas del Francisco de Quevedo y de la escuela infantil Las Nubes en lo que se refiere a la comunicación de las AMPAs con la comunidad de Madrid pues no tenemos conocimiento eso quizá debería ser con las AMPAs con quien deberíamos aclararlo porque a nosotros no en principio no nos han no nos han transmitido que desde la comunidad de Madrid les hayan dado ninguna respuesta muy bien sí muy bien pues muchas gracias le hemos traído a este pleno porque como ellos justamente explicitaban que fuera entre la comunidad de Madrid y el ayuntamiento esa vía de información por eso entendíamos que era pertinente también traerlo aquí y preguntarlo muchas gracias nosotros hemos pedido la información a la comunidad de Madrid en agosto todavía no nos han contestado en lo referido a esa parte si lo puedo decir lo de las AMPAs no porque no sé si les han contestado a ellos muchas gracias sospecho que no de todas formas porque ayer estuvimos reunidos con algunas de ellas y no nos no no tocamos el tema vamos siguiente sí perdón presidente último punto del orden del día pregunta que formula grupo socialista del siguiente tenor literal cuál es el presupuesto de retiro a día de hoy en su conjunto por capítulos y en sus principales programas muchas gracias no sé si quiere sí sí quiero bueno como consecuencia del plan económico financiero acordado por la alcaldesa de Madrid doña Manuela Carmena y el ministro de Hacienda don Cristóbal Montoro aprobado por el acuerdo del pleno del 18 de diciembre del 2007 con los votos favorables de ahora Madrid y del PP con los votos favorables de ambos de ahora Madrid y del PP el presupuesto para el 2018 se debería recortar en en 721 millones de euros en gastos no financieros es decir que del montante total del presupuesto de Madrid hay que restar esta cantidad la junta de gobierno del 28 del 12 del 2017 acordó la prórroga del ejercicio o sea del presupuesto prorrogarlo al 2018 por acuerdo y esto se hizo por acuerdo del pleno del 15 de febrero del 2017 pero este presupuesto como consecuencia del plan económico y financiero debe ser recortado para no ser muy tedioso y que se me entienda en el lenguaje coloquial el Ayuntamiento de Madrid en el 2017 tuvo un presupuesto de gastos no financieros de 4.277 millones 570 mil 278 euros que deben recordarse en los en los 721 878 que supone el 16% menos respecto al presupuesto o sea 16% menos en el 2018 respecto al presupuesto del 2017 el presupuesto del 2018 se queda 3 millones 555 7 millones de euros del Ayuntamiento en el distrito de retiro el presupuesto del 2017 fue de 18 millones 658 mil 181 euros siendo el 44% el 0,44% del presupuesto de gasto no financiero del Ayuntamiento de Madrid si los recortes si los recortes aplicaran en la misma proporción retiro recibiría 15 millones 645 0,42 euros lo que supone un recorte de 3.013 139 euros respecto al 2017 queremos saber si estos porcentajes de recorte se van a trasladar al presupuesto de retiro y que capítulos y programas se van a recortar y en qué cuantía lo que queremos saber me incluye a mí me imagino usted debería contestar ah bueno no pero porque porque digo además tal y como ha formulado la pregunta tiene usted una información no sé por qué me sale llamarte de usted bueno pues da igual bueno que yo no tengo es decir ya hemos llegado a la conclusión de cuáles van a ser los recortes ya hemos llegado a la conclusión de en qué proporción de qué proporción se van a aplicar los recortes etcétera 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 el presupuesto de 2018 ahora mismo está en una prórroga que es lo que corresponde en este momento porque no se ha aprobado efectivamente todavía el de 2018 es decir tenemos la prórroga lógica en estos casos que es prácticamente que es automática vamos y la aplicación del plan económico financiero no es una opción es una obligación quiero decir hay una ley de equilibrio presupuestario que dice que cuando tú tienes determinadas condiciones te ponen una medida correctora que es la redacción de un plan económico financiero pero no te dan elegir no te dicen puedes tú redactar un plan económico financiero o no hacerlo no te dicen tienes que redactar un plan económico financiero que te sitúe en el cumplimiento de una norma de una parte de esa ley que es la regla de gasto que nos puede parecer justa o injusta a mí me parece injusta me parece tremendamente injusta y me parece que es una una interpretación de esa regla de gasto que perjudica notablemente a las administraciones locales y a la autonomía local bien pero esa es mi consideración política otra cuestión distinta es que la ley dice lo que dice y que contempla una serie de medidas en este caso correctoras en caso de no cumplir las medidas correctoras pues tienen otro tipo de medidas que cada vez son más contundentes hasta llegar a la disolución del ayuntamiento nosotros ese es un extremo que por supuesto hemos considerado que no deberíamos plantearnos y bueno y lo que se ha considerado es aprobar un plan económico financiero que digamos responde a las exigencias del ministerio a las exigencias del ministerio y de la ley bueno pues sí por supuesto tendrá inconvenientes tendrá inconvenientes pero eso de que de que ya se va a recortar en determinada proporción eso como todos sabemos el presupuesto de 2018 pues todavía no está aprobado y entre otras cosas con quien se se tiene que discutir es con el grupo socialista con el partido socialista entonces bueno pues esperamos que el resultado de ese presupuesto pues dentro de los ajustes que hay que hacer para cumplir con el plan económico financiero que nos exige el ministerio en cumplimiento de una interpretación injusta de la regla de gasto pues responda y cubra pues las necesidades que consideremos que consideremos fundamentales y que consideremos prioritarias entre la mayoría o entre los grupos que compongan una mayoría del pleno del ayuntamiento no sé si realmente como tengo tres minutos para contestar no sé si realmente la pregunta quieres que te conteste con capítulo a capítulo cuáles son los gastos yo creo que lo puedo hacer porque lo tengo aquí apuntado es decir lo puedo leer o te paso la documentación para que la para que la para que la analice pero en todo caso es claro sobre los presupuestos de 2017 entonces bueno pues bueno lo que queremos es saber cómo afecta este recorte en que proporciona el presupuesto de la junta del distrito retiro y saber dentro del presupuesto del distrito de la junta retiro qué partidas y qué capítulos se van a recortar o sea es decir hemos extrapolado lo que va a ocurrir en el ayuntamiento por la ley de estabilidad presupuestaria y la cuestión de montoro y mejor un mal acuerdo que un buen pleito pero queríamos saber cómo nos repercute a la junta del distrito retiro no es nada más que esto bueno yo insisto tiene que haber un pleno de presupuestos donde se analicen una vez aprobados los presupuestos cómo nos repercute a la junta de retiro montoro nos obliga no montoro la ley la ley a la que nos referimos con su nombre nos obliga a la ley general de estabilidad presupuestaria me dice efectivamente nos obliga a tomar una serie de medidas pero no nos obliga a tomar otras como por ejemplo extrapolar esos recortes en esa proporción a los distritos eso tiene que ver con una decisión política es decir qué parte del dinero qué parte del presupuesto gestionan los distritos y qué parte del presupuesto gestionan las áreas es una decisión política que se puede tomar dentro del marco del plan económico financiero eso como todavía no está decidido el presupuesto pues todavía no se puede saber entonces cuando llegue el momento que será el pleno de presupuestos lo discutiremos en todo detalle y por supuesto tendremos toda la información pertinente muchas gracias pues damos paso al turno vecinal hay solicitudes de intervención vecinal presentadas por escrito la primera de ellas formulada por don Javier de la Puente Vinuesa sobre la reposición del cuadro la civil en láctea a la Junta de Retiro muchas gracias como estamos en turno de preguntas máximo tres minutos por pregunta de acuerdo señor concejal presidente mi solicitud es sencilla y espero no estar confundido en cuanto a la propiedad de lo que solicito solicito la reposición de evolución a la Junta Municipal de Retiro del cuadro titulado la civil en láctea cuyo autor es el pintor valenciano Antonio de Felipe en 1996 está la celebración en casa de vacas de una exposición de este autor y siguiendo las normas establecidas el autor cedió este cuadro a la Junta Municipal en aquel momento valorado en 12.000 euros según fuentes periodísticas la obra representa el carro de cibeles pero en vez de tirado por leones es tirado por vacas tras una temporada en casa de vacas en el año 2005 pasó al despacho de aquel entonces Edil que yo conocí y ya estaba metido en estos follones ubicado junto al resto de la Junta Municipal en las antiguas instalaciones de la casa de fieras del retiro posteriormente este cuadro fue almacenado en la casa de vacas hasta que aprovechando la importante remodelación de este centro el cuadro desapareció posteriormente arrepentido el autor de la desaparición lo envió al periódico El País en febrero de 2014 deduzco de toda esta historia que la obra debe estar almacenada y custodiada en algún almacén del Ayuntamiento de Madrid por lo que solicito que se eleve el área correspondiente su devolución su rehabilitación si fuese necesaria e instalación del cuadro en algún lugar en algún lugar de la dependencia de la Junta Municipal Muchas gracias Muchas gracias Como recibimos con antelación la pregunta pues nos dirigimos a la Dirección General de Patrimonio que nos contestan que no tienen que no tienen digamos competencias para decidir el traslado y destino del cuadro La obra en cuestión según consta en el inventario municipal archivo 83.148 se encuentra depositada en el almacén del Museo de Arte Contemporáneo de la calle Conde Duque 9.11 números 9 y 11 La decisión en relación con la misma corresponde a la Dirección General de Bibliotecas Archivos y Museos que tiene delgada las siguientes competencias de conformidad bueno no voy a leer las competencias porque sería un rollo pero vamos que la iniciativa planteada por tanto se la tendríamos que dirigir a la Dirección General de Bibliotecas Archivos y Museos en todo caso o sea que está ahí ahí está ahí y si considerásemos oportuno pues tendríamos que solicitárselo a esa a la Dirección General de Bibliotecas Archivos y Museos Muchas gracias Siguiente solicitud de intervención medicinal formulada por don José Luis Dávila Trócoli sobre el proceso de descentralización municipal a los distritos Sí, muchas gracias Muchas gracias Concejal Presidente voy a hacerlo todo seguido toda la presentación vamos a hablar de descentralización municipal por acuerdo de 6 de abril de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid se modifica la organización del área de gobierno de coordinación territorial y cooperación público-social esta modificación deja sin efecto los anteriores acuerdos delegando competencias en su titular y los titulares de sus órganos directivos de cara a las siguientes resoluciones RPT del 14 del 11 de 2017 de la precitada área de gobierno personal eventual escrito a las distintas áreas de gobierno relación del número de puestos de trabajo y de retribuciones de personal eventual de los distritos decreto del área de gobierno economía y hacienda de 13 de mayo de 2014 por el que se establecen denominaciones y tipologías de personal eventual presupuesto del año para 2018 en consecuencia estas circunstancias podrían generar desajustes en las políticas de recursos humanos y de materiales del plan estratégico de descentralización municipal por ello me permito destacar el artículo 103.1 de la constitución española que se dice la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia jerarquía descentralización desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho creo que este es el punto neurálgico de lo que vamos a tratar es decir todos los principios resultan de aplicación a todas las administraciones públicas incluidas las locales y dentro de ellas a la propia de los municipios como órganos de un estado de derecho entre ellos el principio de descentralización a mi juicio principio de desconcentración señor concejal que se desarrolla en el supuesto en el que las competencias resolutorias están preferentemente atribuidas a los órganos inferiores de esa organización que tiene lugar con el ejecutivo de descongestionar y alivar las tareas de los órganos superiores dentro de un mismo ente público pudiéndose dar cualquier administración territorial o institucional sería desear que el plan el soporte de este plan estratégico se adaptase a los previstos en el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales más conocido como ROD a mi juicio en principio cumple con los apartados reglamentarios respecto a la discreción de los objetivos la estrategia para alcanzarlo la identificación de aquellos factores externos para conseguirlo señalando finalmente los indicadores de resultados probablemente por un error de transcripción echamos en falta el compromiso de que la duración inicial del plan es de cuatro años y el complemento de un detallado plan económico financiero que recoja el cumplimiento de los siguientes puntos el patrimonio inicial con el que se dota al organismo diferenciado el propio descrito la previsión de gasto e inversiones un estudio desde la perspectiva económica financiera sobre los recursos humanos a incorporar al organismo la inscripción y análisis de las fuentes de financiación esto es reglamentario de acuerdo con el plan estratégico me parece correcta la estructuración del plan en tres etapas pero no tenemos ninguna confirmación sobre el cumplimiento en tiempo y forma de las mismas los conceptos utilizados en la travesía del plan estratégico yo una cuestión digo porque habíamos dicho como tres minutos para equipararlo con las palabras de otros vecinos y sobre todo con las preguntas del resto de intervinientes en el pleno llevamos más de tres minutos lo digo para que lo sepas me permite matizar un poco nada más que un poco tardo treinta segundos creo ¿no? me parece correcta la estructuración del plan en tres etapas es que te lo digo así concejal presidente porque tú has sido el autor de este plan y a pesar de ser el autor y lo has llevado y sabes el interés que tengo por este asunto por eso quiero defenderlo hasta el final y son treinta segundos ¿no? los conceptos utilizados en la travesía del plan estratégico definidos en tres dimensiones económica administrativa y política se cierran con la creación del consejo coordinador de los distritos en el que debería de haber representación de todos los grupos políticos en cualquier caso concejal presidente agradezco tu trabajo esfuerzo e ilusión personal en el desarrollo del plan estratégico a donde siempre nos encontraremos en respuesta a que las dimensiones y población de Madrid exigen unos distritos con capacidad de respuesta a las necesidades básicas de los vecinos de lo anteriormente expuesto probablemente estos asuntos se encuentren ya resueltos o en vía de resolución de no ser así su pregunta es la pregunta como consecuencia de esta singular situación señor concejal presidente considera necesaria una revisión y puesta al día del proceso de descentralización de manera muy breve sí quiero decir un proceso tan complejo como es la descentralización de una estructura como la del Ayuntamiento de Madrid precisa digamos es un proceso de planificación flexible a medida que vas dando pasos vas transformando la situación y el terreno sobre el que das esos pasos y tienes que ir replanificando otra cosa es que tú tienes que tener un camino un horizonte y unos objetivos el camino el horizonte y los objetivos se mantiene los detalles de cómo se va desplegando ese proceso los dimos en una jornada que tuvimos la semana pasada el lunes y martes y ahí se hizo ya un replanteamiento del conjunto ajustando algunas cuestiones pero la cuestión fundamental sigue en pie y sigue es cierto y esa crítica yo siempre la recojo y la admito que no vamos tan rápido como a nosotros nos gustaría y bueno y que quedan muchas cosas por hacer pero bueno ahora en este momento estamos con la cuestión fundamental la cuestión para nosotros básica de este de este momento que son dos dos elementos fundamentalmente la nueva relación de puestos de trabajo de los distritos y el despliegue de la nueva estructura de los distritos y el traspaso de una serie de competencias en materia de zonas verdes y vías públicas fundamentalmente esos son el momento en el que estamos ahora es un momento delicado porque es bueno pues sobre todo lo que se refiere a la configuración de la nueva estructura de las de las juntas de distrito es lo que va a hacer de soporte de todos los procesos que luego van a ir a parar a las juntas de distrito y que entendemos que con una considerable mejora en la gestión del ayuntamiento y que bueno y que además es un proceso que va para largo es decir que no va a ser cuestión de este mandato ni del siguiente es decir que en este mandato avanzamos en cosas en el siguiente se avanzarán en cosas y en el siguiente al siguiente se tendrán que seguir avanzando en cosas pero bueno la cuestión es que los procesos que estaban en marcha y los que se han señalado y los que se recogen en el plan siguen adelante entiendo que no es este el momento donde puedo entrar en detalles no obstante yo puedo pasar por escrito toda la documentación que consideres oportuna bueno no sólo me noto a ver José Luis si yo entiendo que tú tienes además un conocimiento profundo sobre muchos aspectos de lo que es la administración municipal y el urbanismo etcétera pero sobre el plan que he escrito con mis compañeros no tienen más conocimiento que yo quiero decir que no sólo me lo he leído sino que lo he elaborado y lo he trabajado entonces no es un plan de desconcentración es un plan de descentralización y una de sus dimensiones es la desconcentración que es a lo que nos referimos también como descentralización administrativa pero además y que es lo que está vinculado a las competencias pero además hay un elemento de descentralización política y una dimensión de descentralización económica por lo tanto no es desconcentración que yo sé que pero bueno que es un debate también largo para mí apasionante y para ti seguramente pero igual para algunos de los que nos rodean pues igual no es el momento ya bueno pero muchas gracias perdón siguiente solicito de intervención formulada por escrito por doña Marina Íñiguez Blanco sobre un local en la calle Montalbán número 5 Adelante Yo soy profesora de Pío Baroja y empezaron a poner un ascensor porque el que tenemos es una tortuga resulta que llevamos 30 días se han ido los obreros pero un segundo es que no le tocaba a usted perdóneme ya ahí hacía usted muy bien ya hacía usted muy bien pero ahí hay antes ha hecho usted muy bien ha sido equivocación nuestra claro que sí claro que sí Marina está Marina Íñele no no mujer no se vaya usted si es que no le tocaba ahora pero bueno no me extrañe vale pero entonces como hay pedidas palabras las palabras anteriormente tiene usted que esperar lo siento Marina está no pues siguiente pregunta entonces se ha aburrido doña María Jesús González doña María Jesús González don Francisco Serrano Alarcón ¿se encuentra la sala don Francisco? tampoco se han aburrido bueno efectivamente tenía usted razón y don Julio Rodríguez Bueno no se me ha ido todavía adelante bueno pues muy muy buenas tardes a todas las personas presentes no yo la petición de palabra que había hecho era para bueno más que una pregunta era un agradecimiento al concejal presidente y a la junta municipal de retiro agradecimiento debido al bueno al buen trato que he recibido como vecino en estos días que por resumir esta mañana iba a ser desalojado de mi domicilio habitual por una resolución judicial y en todo momento he tenido el apoyo de la junta municipal de los servicios sociales y del propio concejal presidente entonces claro esto al final no es un problema de un vecino que se llama Julio Rodríguez es un problema general y es que después de toda la burbuja que ha habido con las hipotecas ahora hay una burbuja de los alquileres el mío concretamente por el que soy desahuciado es porque a mí se me pretende subir mi alquiler de mi piso en la calle Sacharquiategui no en la moraleja un 44,43% y yo creo que esto es un problema que va a ser generalizado si ya no lo está siendo en toda la ciudad de Madrid y es algo que tiene que hacerse cargo las administraciones desgraciadamente la autonomía municipal no da mucho margen al ayuntamiento para llevar esto a cabo y en todo caso claro esto depende en gran medida del gobierno central y de una política desastrosa económica que se ha llevado desde el gobierno de la Moncloa en estos últimos años el que hayamos estado sometidos a los dictados económicos de la Troika ha hecho que estemos pues por un lado subvencionando a la banca y por otro lado dejando a los vecinos sin casa en todo caso vuelvo a reiterar mi agradecimiento a don Ignacio Murgui a los vocales vecinos que también han ayudado bastante y también mostrar la diferencia de cómo se trata el tema de los desahucios ahora cuando gobierna ahora Madrid y cuando gobernaba antes la derecha que bueno esperemos que no vuelva a ocurrir digo que gobierne la derecha muy buenas tardes bueno yo solo añadir una cuestión aclarar una cuestión en la junta de distrito por supuesto se trata igual a todos los vecinos y vecinas y lo que se hace es informar de los derechos que tienen y poner a su servicio por los servicios municipales valga la redundancia entonces bueno estamos hablando de derechos y no hay nada que haya que agradecer en todo caso muchas gracias no hay ninguna solicitud presentada por escrito ya en el turno vecinal a la señora adelante disculpe usted por la espera empezaron a poner un ascensor bueno empezaron a hacer el agujero el agujero está todavía se han ido los albañiles nos han dejado el agujero y los escombros ¿qué pasa con el ascensor? ¿se pone o no se pone? porque dentro de la nos caemos una al agujero y una menos sí se pone lleva un mes sin aparecer los albañiles ¿qué le ha pasado a los albañiles? ¿dice que no les pagan o eso es verdad? pues me dicen lo que pasa que me dicen es una una respuesta un poco en cuanto nos incorporen un dinero que nos tienen que incorporar para seguir con para seguir con la obra no les sé decir cuándo o sea les sé decir que va a seguir pero ahora mismo no les sé decir pero ¿por qué no empieza a hacer el agujero? que tenemos ese peligro bueno pero me imagino que el agujero no se habrá quedado descubierto y para que o sea que habrá medidas de seguridad en torno a él porque primero hay que hacer el hueco para poder hacer el resto de la obra no si no 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 es la salida de emergencia nos caemos todas una detrás de la otra pero ¿se ha caído alguien? no ah bueno vale menos mal que no se ha caído nadie vale vale no pero yo el ascensor no lo estaba entendiendo bien pero si creía que señor presidente no me escucha abrir un agujero para dejarlo abierto antes hay que tener el dinero pero no digo yo y después abre el agujero y se hace el ascensor y se pone pero vamos a ver estamos hablando de las sensores que ahora mismo no sé de Pío Baroja si que no me está escuchando de Pío Baroja el que se ha abierto el agujero en la puerta de emergencia hay un ascensor que es una tortuga como nosotros ya de 80 años ¿qué bajamos? espérese van averiguando a ver vale el agujero está hecho o sea el hueco del ascensor no el agujero me imagino que estará con las medidas con las medidas de seguridad para que no se caiga nadie lo que estamos esperando es que fabriquen y no es de mentira es que se estaba bueno ya pero es que la obra no es solo de albañiles es decir cuando haces un ascensor aparte del agujero tienes que llevar el ascensor y poner el ascensor y eso también hay que hacerlo y sí pero es que hay que traer el ascensor para ponerlo o sea no está el ascensor hecho esperando a que no se abre o sea hay que fabricar el ascensor y traerlo y ponerlo claro es que no se puede sí hasta que no se fabrique no se pone efectivamente muy bien ya lo que pasa es que tienen que fabricarlo antes de ponerlo no se puede poner sin fabricar bueno es que no la oigo ya pero para eso está el micrófono buenas tardes yo había enviado una pregunta pero no sé si no ha llegado en tiempo o si si la han leído al principio del pleno ¿quién es usted? Yolanda Romero ¿perdón? Yolanda Romero no consta ninguna pregunta pero bueno hágala usted va a ser va a ser muy breve y no para no entretener demasiado mi pregunta bueno mi solicitud a la junta era para que instase al consorcio en este caso a que dotase de más vehículos las líneas que van a centro y que pasan en este caso por retiro y que llevan por la parte van por la parte del rastro y la zona centro esas líneas van a hacinadas los domingos y entendemos perfectamente que que MT es una gestora de autobuses pero es el consorcio regional de transportes el que dota de vehículos a toda no solamente a MT sino a las líneas periféricas a metro y en este caso también a metro ligero es por eso que sería conveniente que también en este caso el partido popular y ciudadanos que es junto con el que saca todas las mociones dentro de la asamblea de Madrid a la que pertenece el consorcio o sea la comunidad de Madrid para que hiciesen hincapié en que es necesario no recortar vehículos sobre todo de esas zonas donde apremiantemente se necesitan sobre todo los fines de semana habrá que recortar en otras líneas donde por razones de empleo llámese zona de las tablas quizás o cualquier otra que tenga menos afluencia de público pues se puedan recortar de allí pero no de las líneas de centro es apremiante también que bajemos la contaminación no podemos fomentar el transporte público de superficie si no hay vehículos que generen ese transporte y en este caso el transporte público de superficie de Madrid son los autobuses de MT así que yo agradecería a la Junta vuelvo a repetir que inste al consorcio pero sobre todo a los partidos políticos que realmente tienen competencia Partido Popular y Ciudadanos que es junto con el que saca adelante todas las mociones del consorcio muchas gracias muchas gracias yo de todos modos para las propuestas concretas una cosa son preguntas y tal pero para propuestas concretas lo que les animo es que participen en el foro local que además hay una mesa de movilidad y urbanismo etcétera que trata este tipo de cuestiones y desde ahí así la puede contrastar con la opinión de otros vecinos y trabajar la propuesta para que además se presente y la aprobemos o no aquí en el pleno ya, ya, ya pero insisto no le digo que no haya argumentos a favor de la propuesta lo que le digo es que hay un espacio que es el foro local que es un espacio de trabajo donde los vecinos y vecinas pues se reúnen y elaboran colectivamente este tipo de propuestas para presentarlas al pleno y que aquí se aprueben o no pero así digamos que seguimos el gracias sí, adelante sí, buenas tardes yo quería plantear dos temas que ya he traído aquí anteriormente al pleno pero como al menos aparentemente no se llevan a la ejecución pues al menos para volver a plantearlo el primer tema tiene que ver con el puente de Pacífico donde ya en varias ocasiones he venido aquí a expresar en nombre de muchos vecinos que los vehículos que circulan por este paso elevado lo hacen a una velocidad muy superior a la que está establecida legalmente y también hemos insistido muchas veces en que por favor que se desde la Junta de Iscrito al Ayuntamiento de Madrid o el área de gobierno competente pues que se establezcan las medidas oportunas simplemente para que los coches circulen a la velocidad que tienen que ir nada más entonces me gustaría volver a incidir en este tema porque dentro de unos meses vuelve el verano vuelve el calor los vecinos tenemos que dormir con la ventana abierta para poder para no para no morir asfixiados digamos y es que pues el río de los coches y las motos se mete y es algo insufrible y es que yo soy un poco más joven pero por ejemplo mi madre lleva más de 40 años sufriendo este problema entonces creo que ya es hora de ponerle solución se trata de algo sencillo vamos un semáforo un radar lo que ustedes consideren oportuno pero algo simplemente para que los coches pues no vayan a una velocidad muy excesiva y el otro punto tiene que ver con la línea de autobús 156 que hace varios años fue suprimida de circulación los domingos y festivos y es una de las pocas líneas que permite desde este distrito poder ir hacia hacia Arganzuela entonces me gustaría saber cuando se tiene pensado digamos restituir esta línea porque yo escucho y me parece bastante bien por cierto que la EMT amplía recorridos de otras líneas crea líneas nuevas incluso dota de más vehículos otras líneas y es algo que me hace bastante positivo pero no entiendo por qué no se restituye este recorte que además es insignificante porque dentro del presupuesto de la EMT pues que dos o tres autobuses que es la dotación que tiene esta línea porque apenas circulan vehículos por esta línea pero que dos autobuses circulen el domingo creo que no es un coste económico que la EMT no puede asumir muchas gracias muchas gracias ignoro la razón por la que no se restituye ese ese corte porque como no tenía digamos conocimiento de que iba a realizar esa pregunta pues no he hecho he recogido la información como comprenderéis no la tengo todo eso en la cabeza por eso es útil lo de pedir eso cuando se va a preguntar algo pedirlo con antelación para poder recabar antes la información y con respecto a las propuestas pues yo insisto en lo de antes bueno hacer las propuestas en la mesa del foro local digo para también traerlas más formalizadas más estudiadas más y que se les dé el recorrido el recorrido que tienen que tener sí, sí pero que yo insisto que lo que digo que este tipo de cuestiones digo porque como estamos en el pleno y yo el formato asamblea lo prefiero también pero quiero decir que como ya tenemos también ese espacio pues que lo utilicemos y lo aprovechemos con toda la fuerza que tiene incluso con la poca fuerza que tiene para darle más fuerza si consideráis que tiene poca fuerza no sé ¿hay alguna pregunta más? ¿alguna intervención más? pues nada oye muchas gracias